Hola estimado o estimada, unas recomendaciones antes de escuchar este capítulo de platicando con todos. Recuerda que para algunas personas es más fácil o difícil hablar de su vida personal como se hace aquí. Te pido respeto para el invitado, venimos a disfrutar y a conocer a una persona. Las preguntas que se hacen no solamente son para el invitado, igual tú que nos estás escuchando pudieras hacer una reflexión sobre tu vida. Recuerda que esto es una plática y entrevista, no un cuestionario. Gracias por dejar tu comentario y sugerencias al final de este capítulo. Pero siempre recuerda cuál es la dinámica. Y no olvides en darle 5 estrellas al podcast y si hay alguna pregunta que quieras ver en un futuro, déjanos saberlo. Todos tienen una historia que contar y no existe nadie mejor para contarla más que uno mismo. Hoy nos acompaña como siempre un invitado muy especial que tenía mucho tiempo poderse los traer. Hoy nos acompaña el famosísimo Fernando Conde. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? ¿A todos bien, carnal? ¿Todo bien? Perfectamente. Perfecto. Qué bueno que lograste contactar al fin. Por fin, por fin, porque yo sí creo finalmente que tú tienes mucho que contar como persona, además de todo lo que de repente nos cuentas entre tus videos. Te voy a explicar las reglas a ti y a los que nos escuchan la primera vez. Es una entrevista plática en la cual vamos a buscar conocer a la persona detrás de la cámara. No se viene el chisme, no se viene el morbo ni la nota incómoda, al menos que salga de manera natural, evidentemente. Entonces, para esto me gusta siempre empezar con la típica pregunta de quién es Fernando Conde detrás de la cámara. Exactamente como ven en las redes sociales. O sea, yo no soy un personaje ni tengo una actitud hecha hacia la cámara. O sea, muchas personas que me siguen, que me han encontrado afuera, me dicen, güey, es que eres igualito y hablas igualito como en tus videos. Y es que eso es parte de ser un creador de contenido, que seas natural. Enseñar de manera natural es lo mejor que puede ser, güey. Lo peor que puedo hacer es estar hablando como robots y como computadores aquí en la pantalla, porque la neta damos hueva. Ajá. Ajá. Este, entonces, yo detrás de cámaras soy exactamente igual, el mismo carácter, la misma forma de hablar todo, güey. Igualito, igualito. La gente que se habla del personaje, hay una cierta voz de ciertos creadores de contenido. El otro día estaba con mis amigos y ese es un, ay, yo luego, luego los paso porque parece ya de guión feo y es el, ah, fomentadas de madre, lo normalito. Y fíjate que esta pregunta siempre son de los mamadores de la filosofía, del no te pregunté a qué te dedicas, no te pregunté quién eres. No, pues estoy en la ganadería, no te pregunté a qué te dedicas, te pregunté quién eres. Y así te la van moviendo de a huevo hasta que le des la respuesta que quieres dar. Pero me gustó tu simpleza del yo soy así como ya todos me conocen, pero siempre fuiste así de niño o cómo era el pequeño Fernando. No, mira, este, bueno, yo creo que todos me conocen por ser un poco directo, ¿no? O sea, yo soy muy directo al momento de hablar y eso también ha generado mucha inconformidad con mucha gente. O sea, no por nada me han bajado hasta el día de hoy 27 cuentas de TikTok he perdido. Eh, no siempre porque, porque esté de pelonero como tal, sino por, por mi forma tan, tan directa de hablar. O sea, la gente no le gusta escuchar, la verdad, la verdad siempre incomoda. Pero eso no quiere decir que no exista. Ajá. Y entonces yo cuando toco temas que son algo sensibles, por ejemplo, ahorita estoy a punto de hacer un video, es una video reacción. Eh, es, es un video que sacó Arturo Islas sobre de que ya no hay agua y está enseñando él unos ríos en la Huasteca Potosina donde hace dos años estaban rebosantes de agua en las mismas fechas y ahorita están completamente secos. Pero nadie dice las cosas a veces porque, pues, se genera cierta incomodidad, pero no, tú no puedes esperar un cambio cuando no generas esa incomodidad. Ajá. ¿Sí? Él dice, es que, eh, por ejemplo, es un ejemplo muy, 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 este, muy sencillo. Él dice, este, no nos está lloviendo porque hemos destruido las selvas, ¿no? Para ganadería, para agricultura, para esto, para aquello, bla, bla, bla. Sí, tiene toda la razón, pero tiene, él tiene que mencionar, o debería de estar mencionando el problema principal, la sobrepoblación humana. Pero es muy difícil que le digas a la gente, por andar teniendo crías, estamos en este problema. Porque todo el mundo dice, güey, es que yo tengo, yo quiero tener un bebé, güey, yo tengo derecho a beber. Y sí, sí lo tienes, pero tenemos que tener la conciencia, y esto suena muy feo y suena muy crudo, pero pues es eso, o sea, la expansión continua del ser humano está llevando a que entre más personas tengamos, más ganadería se necesita, entre más personas, más agricultura se necesita, más industrias, más esto, más aquello. O sea, la raíz del problema, porque todo el mundo dice, es que hay que quitarlo, hay que reducir la ganadería, hay que reducir la agricultura, hay que reducir esto, ¿y cómo vamos a vivir? O sea, cada vez, cada familia tiene tres, cuatro, cinco crías, y esas crías tienen cuatro, cinco crías, y así nos vamos sucesivamente, y somos ocho mil millones de personas. Lo que hemos hecho con el planeta es producto de la población que nosotros tenemos. He tenido varias discusiones por ahí con algunos creadores de contenido hace tiempo, donde me decían, es que la sobrepoblación no existe. Pero para ti, ¿qué es la sobrepoblación? Tú tienes allá atrás un mapa, ¿qué es la sobrepoblación? Si tú ves ese mapa, ¿qué es la sobrepoblación? Por ejemplo, yo como economista, la sobrepoblación sí existe relativamente, tenemos bienes limitados, y cada vez deseamos más cosas que son ilimitadas. Entonces, desde la ley de escasez del no puede satisfacer una necesidad infinita con bienes que se acaban. Entonces, la gente, por ejemplo, dice, sobrepoblaciones que habemos chingos dentro de un cierto lugar. Sí, no, y es que me dicen, ahí atrás tienes el continente africano, y dicen, toda la población mundial en realidad cabría ahí. Y yo siempre les he dicho, es que, a ver, ¿te das cuenta de la capacidad tan limitada de pensar de las personas? O sea, como diría mi papá, es que su cabecita les llega hasta la nariz, ¿no? Y de la nariz nada más la cabeza, o sea, no viaja más para allá. No se trata del territorio que nosotros tengamos, se trata de los recursos disponibles y renovables que tenemos en un mismo espacio. En una hectárea, por ejemplo, podríamos meter 500 toros. Todos apachurrados, como sardinas, podríamos meter 500 toros. Eso no quiere decir que la huerta te va a dar de comer para 500 toros, porque te da, de hecho, para comer para unos 4. Pueden caber 500, pero de ahí solamente se pueden alimentar 5. Y eso es lo mismo que está sucediendo ahorita con nuestro planeta Tierra. Eso es lo que es la sobrepoblación. No se trata de espacio, sino de los recursos que están disponibles, que sean renovables para nosotros. Eso es uno, por ejemplo, una de las cosas que he tenido ahí. Entonces, yo en lo que más me caracterizo, o porque he generado mucha inconformidad con la gente, es porque yo siempre ando diciendo las cosas muy directas y duele. O sea, la verdad duele, incomoda y por ahí dice el dicho, ¿no? La ignorancia significa felicidad, pero pues ser ignorante no te va a llevar a nada. Bueno, o sea, que tú no sepas, la verdad no quiere decir que esta no exista. Existen, los problemas existen. Para poder cambiar tenemos que tener conciencia. ¿No nos va a gustar lo que vamos a escuchar? No, desafortunadamente no. Pero estamos en un punto en el que ya la liga ya está por romperse. De morir, igual eras así de directo, tanjante del sin rodeos, esto está mal. Lo que sucede es que mi papá y mi abuelo son de ese carácter. Ajá. Sí, o sea, ellos son muy directos al momento de hablarte. Ellos no se dan rodeos, esto no se dan. Entonces, por lo tanto, también tengo yo la misma forma de hablar, la misma forma de expresarme, ¿no? O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, vamos a decir, este, mi papá te contestaría de esta manera, o así me llegaba a contestar, ¿no? Es que, este, me gusta una chava en la escuela y esta no me pela. Entonces, mi papá, en lugar de decirme, échale más ganas, güey, ese es tu realidad, güey. Estás feo, cabrón. Ajá, o sea, sí, pues sí, o sea, me estás diciendo, pues sí, es tu realidad, güey, o sea, así son las cosas, ¿no? Así es él, sí, y por lo tanto, pues también yo, ¿no? Sí, claro. Y de niño, en algún, por ejemplo, a ver, los niños son más sensibles o a veces, ¿no? Hay adultos igual que solo son niños con poder adquisitivo, pero de niño alguna vez te metió en algún problema, en un conflicto real, ser así de tajante, duro o realista más bien, o siempre la gente se adaptó a que pues soy así, o mi entorno en general era así. Pues no, no me metí en problemas porque yo, o sea, no había de temas que hablar cuando era yo un niño que incomodaran a otras personas, ¿no? O sea, pues de niños jugábamos esto, ¿a qué? Y yo, pues también estaba pensando en eso, no estaba diciéndoles que tú estás bien gordo, es que quién sabe qué, o sea, eran cosas que no me interesaban. Y este, y ahorita, pues ya haciendo la creación de contenido que nos comenzamos a meter ya con lo de la ganadería, y ahorita últimamente hemos estado hablando mucho acerca del cambio climático, pues yo tengo que decir las cosas como son. Sí. Sí, la comunidad vegana, ¿por qué crees que me odian? Yo alguna vez me he escuchado decir que no sean veganos jamás, ¿eh? Les he dicho, no hay ningún problema por mí que ustedes sean veganos, pero si ustedes piensan que al ser veganos deja de haber maltrato animal, están equivocados, y eso es lo que les, lo que les, les mueve completamente la cabeza. Yo digo, pues por mí sean veganos, no tengan ningún problema, coman lo que ustedes quieran, pero si ustedes piensan que con eso está evitado un maltrato animal, nada. No han disminuido, ni un, ni un chicharito han quitado. Bajar la, la superioridad moral que tienen algunos por sus ideologías. Exactamente, pero pues entonces imagínate, tú vas y les desplomas cinco o seis años de creencias que ellos tienen. Sí, entonces. Ajá, y tratan de, tratan de, de decir que no, pero cuando tú ya muestras incluso las pruebas. Ahorita viene lo que se conoce como la cultura de la cancelación, que pasa mucho en las redes. Cuando alguien dice algo que incomoda a la gente, lo mejor que hacemos es quitar. Pues sí, o sea, a lo mejor en algunos otros temas, pero ahorita en temas como estos, de el calentamiento global, la escasez del agua o algo así, sería una estupidez censurar este tipo de contenido, porque estamos muy cerca ahorita de, del estrés hídrico cero. O sea, lo, lo estamos viviendo ya, ya hay escasez de agua, va para largo. Ahorita el sector primero está muy golpeado por eso. O sea, deja de todas las políticas económicas que tengamos ahorita con, con Morena y todo eso, sino que no nos, no tenemos agua, güey. Y eso es una, ahora sí, como diría, esa es la realidad, no hay agua. No nos llueve, no hay agua, eso, aquello. Ahorita, consecuencia, pues, del cambio climático. Ahorita que dijiste lo de la cultura de la cancelación, platicando con Odín Duperón, un escritor muy famoso de México y de teatro, él tiene la ideología de que buscamos siempre salvar al pendejo, de que en la cadena alimenticia, si el animal no es apto, se muere, tan, tan, ni modo, el que sigue. Y aquí los humanos es el, ay, está pendejo, vamos a ayudarlo. Y en lugar de decir, no, tampoco nos podemos segmentar de que, no, este, seleccionamos. Tienes que hacérselo saber, tienes que hacérselo saber. Básicamente es eso del, háselo saber, no digo que, ah, solo déjalo morir, no, pero, oye, espabila, no solo le ponga las rueditas, lo cargas tú mismo y entre lo que tú lo cargas ya te echaste tú también para atrás. Tienes que hacérselo saber porque el pendejo es pendejo y no lo sabe. Es pendejo para darse cuenta que es pendejo. No me acuerdo a quién andaba corrigiendo en un video que mis amigos andaban cagos de risa y le digo, güey, es que yo no tengo tema que sea pendejo. O sea, cada quien es libre de ser pendejo. Todos lo somos en algún tema. El tema es cuando quieres profesar esa pendejeza a los demás. Es cuando es un, hoy aquí ya no está bien. O sea, todos somos ignorantes de algún tema, pero siempre procures el, este tema no lo sé. No hablo de ello. Yo, por ejemplo, ahorita con lo de las elecciones estoy hablando de la perspectiva económica. Oye, en seguridad, ¿qué opinas? Papito, yo no estudié nada de seguridad. O sea, puedo tener cierta opinión, pero más allá es el, no tengo ni puta idea. Es que viste lo del sector salud. Me llamo economía para todos, no medicinas para todos. O sea, más allá de él, no, pues suena, suena mamón o suena mal. No te puedo decir nada más. Y la gente le da culo decir, no sé, pero güey, ¿quién decir? No, sí sé, me voy a inventar algo. Pues es por eso también viene la frase, ¿no? De que el ignorante discute y el sabio calla. O sea, el sabio escucha. Si algo no sabes, no tiene nada de malo decir, no sé, y preguntas. Y que alguien te enseñe. Y ya después tú podrías enseñar lo mismo, una vez que hayas aprendido. Pero no tiene nada de malo decir, no sé, alguien me puede enseñar porque no sé. Porque ahorita el problema que tenemos es el fanatismo. Y el fanatismo es una venda en los ojos para todos. Tanto en temas religiosos, económicos, políticos, pelearte con los... Y ahorita, lamentablemente, sufrimos mucho de personas radicales. El fanatismo es lo que más nos atrasa. Es con lo que más a nosotros los creadores de contenido... Por ejemplo, todos mis cuates que son de medicina, el doctor Jonathan, Nico, todos ellos... ¿Contra quién estamos batallando? Contra gente fanática. Que por más que les enseñas la prueba, el estudio científico te dice, no, porque mi creencia es así. Yo tomé agua nada más y me curé con eso. Exactamente. Pues sí, carnal, pero tienes que tomar en cuenta una cosa. Que los virus, las bacterias, todo eso, no están diseñadas para escuchar tu terquedad. Las cosas son como son. Y no como tú quieres. O sea, la sociedad no se adapta a ti. Tú te adaptas a la sociedad. Y es lo mismo con la madre naturaleza. O sea, tú te adaptas a la madre naturaleza. La madre naturaleza no se adapta a ti. Y ya no lo está diciendo ahorita. No tenemos agua, esto, aquello. La madre naturaleza no está diciendo. A ver, yo no me voy a acomodar por ustedes. O se ponen las pilas y se van a morir. Eso sí. Cuando me dijiste que de niño, pues, no te planteas ciertas cosas. Porque uno es morro, ¿no? Nunca falta el niño rarito que sí era un poquito diferente, ¿no? Pero en la parte de la adolescencia, que ya sabes, es una época colera, ¿no? Donde las hormonas se destrampan, todo quieres, nada te gusta. Cuando ya empiezas a ser insoportable para el gurú. Todos, no todos. Nunca falta el que diga, no, yo no. Está bien, tú no. Pero la mayoría sí. ¿Cómo eras en la adolescencia? ¿Ya empezaba esta parte de plantearte cosas? ¿O seguías siendo dentro del parámetro socialmente aceptable? No sé hasta qué edad dura la adolescencia. No sé si todavía en prepa se podría considerar como adolescente. Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a tomar antes de que tenga cifre. Ok, antes de que tenga cifre. Pues mira, yo todavía era común y corriente. O sea, más corriente de lo que soy ahorita. O sea, pensando, o sea, en la inmortalidad del cangrejo. Yo no estaba tan metido en esto, ¿sí? Fue hasta, más o menos, la cuestión me comenzó a cambiar en universidad, aproximadamente. Porque cuando yo empecé universidad, yo ya comencé a abrir mi negocio. Por lo tanto, mi forma de pensar comenzó a cambiar. Comencé a estudiar, comencé a estudiar más, comencé a leer por mi cuenta. Y entonces, cuando tú vas leyendo por tu cuenta, vas, este, te vas ampliando un poquito más, el criterio se aumenta. Y entonces estás abierto a investigar otras cosas que realmente antes no te interesaban, ¿no? Pues, a mí de chico, ¿qué me va a interesar el calentamiento global, güey? Como tenías 14 años. Sí, sí, todos los proyectos de la escuela de esos es el güey, nada más estoy haciendo. En ese entonces te interesaban las consolas, te interesaban las niñas, te interesaba eso, te interesaba eso. Y era lo único, pues, eres un niño, eso es en lo que tu cabeza está girando. Y en realidad no tienes un porqué estar interesado todavía en esos temas porque, pues, todavía no hay nada que puedas hacer. ¿Sí? Y tampoco es como que alguien te esté impulsando, ¿no? A llegar a ese tipo de, o sea, de pensar más allá de tu naricita en ese momento. Tú eres un niño, tú ahorita lo que quieres es disfrutar de tu infancia. Qué bueno que lo hagan porque disfrútenla, porque ya entrando en la etapa adulta ya está cabrón al peor. Ya el estrés. Antes de que empezaras ya con lo del negocio, cuando ya empiezas a decir, ok, tengo que chambear, tengo que comer, quiero hacer esto, quiero lograr esto, que me dijiste. Pues, no, yo pasé la adolescencia, o sea, pero proceso, proceso común. ¿Hasta qué punto pudieras decir, realmente sí disfruté mi adolescencia conscientemente, no nada más de, pues, la viví? Porque hay mucha gente que me ha dicho en las entrevistas del güey, yo la pasé y se acabó. O sea, quizás me debía haber frenado tantito a disfrutar del güey, pues, todavía era sencillo, mis papás todavía me mantienen. Te lo voy a poner de esta manera, tal vez mi forma de pensar, ya se estaba, o sea, ya estaba cultivando desde aquellos ayeres, cuando estaba yo muy chico. Te voy a decir, porque mi familia es muy cerrada en ese aspecto, o sea, mi familia se crió bajo el látigo de trabajar es lo único que tienes que hacer. Y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y si no trabajas desde que eres chiquito, eres un pendejo para el resto de tu vida, ¿no? Así es como piensa mi abuelo, mi abuelo así educó a sus hijos, por lo tanto, a mí me educaron de la misma manera. No te voy a mentir, yo tuve muchos problemas con mi papá cuando estaba yo chico, pues, porque cuando uno está en la adolescencia y todo eso, que todo el mundo que empieza a ir a fiestas, y la chava que te gusta, y esto y aquello, y mi papá era de no, ni madre, tú te vienes acá para lear caca. Entonces, pues, yo, a mí que me interesaba venirme a trabajar, a mí lo que me interesaba irme también de fiesta con mis amigos, y mi papá era, no. En ese entonces yo no lo entendía, y no tenía por qué entenderlo, porque no era maduro. Si de por sí me falta madurez, pues, imagínate en aquel entonces. Entonces, pero ahorita es algo que, pues, ya le puedo yo decir, ¿sabes qué? O sea, sí sacrifiqué mucho de mi infancia. Digo, no estoy diciendo que haya sido una mala infancia, sino sacrifiqué mi infancia en el aspecto de que, pues, yo no viví lo que muchos niños. Eso de andar de fiestas y eso, y aquello, yo como tal no lo pasé, porque yo me tenía que venir a trabajar. Pero eso me ayudó a que, cuando yo saliera de universidad, yo ya tenía algo hecho. Me ayudó a ir más rápido, y ahora ya que estoy más grande, ahora sí lo agradezco. Gracias a eso, a los 25 años, 24 años, yo ya tenía dinero, yo ya podía hacer esto, yo ya podía hacer aquello. Ya no me costaba trabajo comprarme las cosas que me gustan, por ejemplo, ¿no? Y fue ese chip que ellos me fueron. No quiere decir que sea del todo perfecto, porque tampoco está bien que nada más esté centrado en el puro trabajo, 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 trabajo. Pero pensé que mi familia así es, güey. Porque esto viene desde el bisabuelo. El bisabuelo tenía esa forma de pensar, porque él todo lo que sufrió, él sí, para que veas, le sufrió muy feo, como estaba chico. Entonces, no era una persona fácil. Digo, yo no lo conocí, ni mi papá lo conoció, porque se murió muy joven. Pero era una persona fuerte de carácter, era una persona, bueno, mi abuelo lo describió como una persona cruel, responsable y todo en cuestión de sus hijos, pero era una persona que no era amorosa. Sí, era de carácter muy fuerte. Pero pues también es entendible por todo lo que él pasó cuando era niño. Y de ahí, pues todos nos educamos bajo ese martillo, güey. Me acuerdo, tengo un amigo, no digo que era como tú, pero en el sentido de que él siempre fue de tener un rancho, todo, y siempre era que, oye, vamos a casa de Panchito en su rancho. Entonces, pues íbamos a la casa de Panchito y estábamos un sábado normal, sexto de primaria, primaria, secundaria y todas esas edades, desde antes. Y a la mitad de los juegos llegaba su papá, ah, Francisco, ven para acá, qué pasó esto con mis amigos, ven para acá. Y le daba unos papeles, te encargo esto en un ratito, y se tenía que poner a trabajar, mientras pues nosotros estábamos ahí. Y evidentemente le decíamos, güey, déjalo, no, nene, me sentencian si no lo hago. Y para él fue su normalidad, y nosotros lo entendimos, pues así es. Y ya de grande, evidentemente, se puso a trabajar, desde muy joven. El punto de esto, o según, o sea, lo que yo he entendido y lo que mi misma, o sea, lo que mi familia también nos dice, es que enseñarte el valor del dinero se tiene que hacer desde muy chico. Para que no te vuelvas un junior, para que no te vuelvas un don nadie, para que no eches a perder una herencia familiar, que sucede en el 90% de los casos, la cantidad de empresas que tienen que cerrar porque simplemente los herederos no saben cómo manejarla, porque nunca la llevaron, nunca les interesó. O sea, tú no puedes aprender a manejar una empresa en un año, en dos años. Es algo que se lleva toda una vida, aprender a manejarla, y tienes que, y efectivamente, pues es que tienes que estar desde chico ahí, te tocó. Y si quieres tener dinero, así es como tienes que empezar. Al menos ahorita, a lo mejor antes era diferente, pero ahorita, si no le echas las pilas desde un principio, cuando eres joven, entonces, no vas a poder. A mí siempre me dicen en los comentarios, yo estoy estudiando medicina veterinaria, ¿me puedes dar un consejo? Pues sí, y yo nunca les doy consejos sobre materias, ni cómo estudiar nada de eso. Yo siempre les digo, mientras estás estudiando, vete a trabajar, aunque no te paguen. Porque allá afuera lo que te van a pedir es experiencia, no tus dieces. Los dieces valen madre, güey. A un ranchero, cuando tú llegas con tus dieces, te vas a decir, ajá, ¿y cuántos animales has trabajado? O sea, ¿con cuántos animales has trabajado? No, pues con ninguno, pero aquí tengo puros dieces. Pues sí, pero lo que está ahí en el libro no es igual acá. Lo que está en el libro es una embarrada, o sea, es la primera capa de pintura, falta todo lo que está abajo. Y abajo ya las cosas son completamente diferentes. Y no hay otra forma de poder resolver los problemas si no tienes experiencia. Y yo esa parte, porque también hay mucha gente que se enoja, ¿no? Es que, ¿por qué los jóvenes de ahora tienen muchos problemas que no los contratan? Porque van saliendo de la carrera y les piden cinco años de experiencia como mínimo. ¿Cómo vamos a tener experiencias? Acabamos de salir a trabajar. Pues es que, güey, la empresa no tiene la culpa. Tienen todo el derecho del mundo en decir que quieren cinco años de experiencia. A mi empresa no vas a venir a aprender. Y que yo pierda dinero. O sea, una persona que viene a aprender son pérdidas. Sí. Imagínate una persona que entra a trabajar la bolsa de valores sin experiencia, sin saber nada. Un error lo que puede costar. Mucho alano. Eso sí, no son dos pesos. O sea, no de, ay, no pasa nada. No, mijo, no, sí, sí pasa. Sí. En minutos puedes perder millones de pesos, ¿no? Entonces, pues por eso se ponen tan firmes en eso. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Y así como, si tú sabes perfectamente que están pidiendo cinco años de experiencia, ¿por qué en su momento no los buscaste? Cuando estabas en la universidad, podías entrar a trabajar y podías estudiar. Es que yo quería andar de fiesta. Ah, eso es muy diferente. Tú querías andar de fiesta, que con las viejas y esto y aquello, y estudiar y no ponerte a trabajar. La consecuencia de esto es que te la pasaste bien padre, pero la consecuencia es que no vas a encontrar trabajo saliendo. Y eso ya deberías de saberlo. Eso ya no es un secreto. Todas las empresas en su formulario te piden ahí por lo menos cinco años de experiencia y tienen razón en hacerlo. Pero también es irresponsabilidad de nosotros que no queremos hacer las cosas, que no somos capaces de sacrificar algo que sabemos que en su punto no lo vamos a volver a repetir. Ya lo sé, pero pues, güey, la vida, la vida no es justa. La vida, la vida es dura. Y uno tiene que, pues, o le echas ganas, güey, o te quedas atrás, güey. Aquí es eso. Le empiezas a trabajar o alguien más se come el pan. Cuando llegaste a la carrera, pues tú ya tenías toda la experiencia desde toda la vida. O sea, tu entorno era toda tu experiencia. Tú fuiste el alumno que decía, no, güey, no es así. O si dices, ah, bueno, esto sí me puede ayudar, mira, esto sí lo voy a aplicar. Muchas veces, en algunas materias, no todas, porque, por ejemplo, yo tenía algunas materias donde ponía, por ejemplo, el profesor que me enseñó anatomía, que fue uno, yo creo que de los mejores profesores que tuve, él no era un profesor de pizarrón. Él trabajaba en aquel entonces, o sea, tenía su clínica y también era el médico de cabecera del African Safari. O sea, él operaba los tigres, esto, aquello. O sea, era una persona con trabajo de campo y una persona que enseñaba también teoría. Pero también teníamos otros profesores que solamente enseñaban teoría, lo que venían, y era lo único que se sabían. Y entonces, tú que has estado trabajando con los animales cara a cara, y él te dice, es que se tiene que resolver así, tú le dices, no, eso no sirve. Porque se tiene que, pero obviamente no, tú no tienes poder para decirles no. Le dices no y te reprueban. Pero sí había muchos, por ejemplo, mis maestros de clínica que por cien eran unos idiotas. Nada más sabían del libro. Me tocó un par de profes así, en el que yo siempre fui al alumno del, oiga, profe, este tema nos va a servir para algo. O bueno, no se lo decía de esa manera, uno tiene que ser también más listo porque si no me iban a reprobar. Pero un, oiga, profe, ¿cómo puedo aplicar eso en la vida real? No, y unos honestamente sí nos llegaron a decir, al chile esta no, o sea, te lo tengo que enseñar porque es parte del plan que tengo que entregar. Pero, les voy diciendo qué temas sí presten atención. Entonces, en finanzas, miren, esto ya no existe, se los tengo que enseñar. Pero este siguiente tema, que te va a ayudar al que te voy a explicar ahorita para que lo entiendas. Este sí, grábenselo bien si se quieren dedicar a las finanzas. Porque te va a servir en esto. Entonces, como que muchos tomaron la iniciativa de, ¿me puede dejar una tarea que sea como un caso real? Y el profe, órale, va, 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 pero era el, si yo no se lo digo, no lo va a hacer. El profe es un güey, si tú aprendes, no es mi pedo. O sea, yo me voy a limpiar las manos, tú entregame tu calificación, yo reporto esto a la escuela y los dos estamos libres. Ya cuando tú salgas, bueno, ya es tu asunto, ya no es el mío. Pero es cuando llegaste a la carrera, hubo un punto en el que te planteaste el, quizás quiero otra cosa. O simplemente ya era un, yo voy a dedicarme a esto porque, pues, es lo que me toca. O si hubo un, ¿y si no? No, claro, yo empecé estudiando economía. Hostia. Obviamente me salí en segundo semestre, güey. A ver, vamos un paso para atrás. Esta parte va a venir. Ya pensé que iba a ser un, no, güey, pues obviamente esto es lo que... Vamos a un paso atrás. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo empecé, yo empecé con economía. Pero obviamente en el segundo semestre dije, no, güey, esto no es mío. Esto no es para mí. Y este, entonces yo tenía dos. Meterme ciencias políticas, porque es algo que me gusta. O veterinario. Porque los animales, bueno, he trabajado con animales toda mi pinche vida, pero no solamente que he trabajado con animales de rancho, sino toda mi vida fue de tener tarántulas, serpientes, esto, aquello, halcones. O sea, los animales me apasionan. Pero yo no quería estudiar algo a lo que ya me venía dedicando desde hace muchos años, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, pero pues no tiene nada de malo estudiar y reforzar lo que uno ya... Digo, a mí no me gusta tratar perros y gatos. A mí siempre me han gustado grandes especies, crecí con grandes especies y yo siempre he sido sincero. Digo, güey, si mi perro se enferma, a lo mejor una diarrea o algo así yo la puedo curar, pero ya problemas más avanzados yo lo tengo que llevar al veterinario. Y es que hay mucha gente que me dice, güey, ¿y qué no eres veterinario? O sea, a ver, güey, si soy veterinario, pero eso engloba muchas especies, güey. Y te tienes que enfocar tú en una. O sea, los médicos se tienen que enfocar en uno porque el ser humano es igual, flaco o gordo, mujer y hombre. Algunas diferencias, pero somos todos iguales. No es lo mismo una vaca, un caballo, un borrego o un cerdo, son un mundo completamente diferente. Entonces, tienes una embarrada de cada uno, pero te tienes que enfocar solamente en uno. Que también el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo me enfoqué en cerdo, que era lo que a mí me gustaba. O sea, pero también me pude haber dedicado a ciencias políticas. No más que mi familia está muy peleada con eso, entonces nunca me metí a las ciencias políticas. Curioso. No es que sean de tinta político, pero se ve un planteamiento del, a ver, vamos a mezclarlo. Para mí, si o lo fue, es una persona que le gusta estar informada siempre porque es algo que le afecta. O sea, en la parte del sector primario. Pero no pensé que, no, yo empecé en economía y hubo un planteamiento de ciencias políticas. Ok, esa parte definitivamente no la vi venir. Y ya te cambiaste la parte de los animales. Ya te sentiste más tranquilo de que no, esto sí es lo mío. ¿O era una parte todavía del...? Pues es que mira, me metí a los animales y me fui como pinche cuchillo de mantequilla. Como la gorda en el tobogán, güey. O sea, se me facilitaba bastante. Te lo voy a poner de esta manera. O sea, yo nunca fui un estudiante ejemplar. Era un desmadre. Yo tengo TDA. O sea, es muy difícil que me pueda concentrar en algo que no me gusta. Esto es algo que tenemos los de TDA. Y yo no estoy diciendo que tengo TDA nada más porque se me salió de la cabeza. Lo tengo diagnosticado. Como mucha gente. Desde tercero de primaria con encefalograma y todo. No, es que luego salen ahí, ya sabes, videos, ¿no? De que una persona con TDA es un poco más inteligente. Y todos se los comentan. Yo tengo TDA. Yo tengo... Como el horóscopo. No, güey. Y no somos más inteligentes y no nada. Somos iguales que todos los demás. El único problema con las personas que tienen TDA es que si tú tienes una idea, una persona con TDA tiene 10. Entonces, no le pones atención a ninguna. O sea, piensas en muchas cosas y a la vez no le pones atención a nada. Y es muy difícil poderte concentrar. Eso es lo que cuesta mucho trabajo, concentrarte. Como la medicina veterinaria sí me gustaba. Digo, a pesar de que a mí los perros y gatos no me gustan. O sea, la medicina de perros y gatos no me agrada. Me hueva, ¿verdad? Pero, ¿cómo te explico esta parte, güey? O sea, yo estudié en medicina veterinaria sin haber llevado una vez una libreta a la escuela. Y estamos hablando de medicina a fin de cuentas. Pero yo nunca llevé una pinche libreta a la escuela. Era nada más escuchando y era nada más viendo. Y con eso pasé mi carrera. Con eso pasé mi carrera. Nunca llevé una libreta. Nunca. Es que si algo te gusta, no tienes que repasarlo y no tienes que estudiarlo. O sea, te queda grabado. Si algo te gusta. Es que sabes que cuando uno entiende que la medicina tiene mucha lógica, ahí es donde se hace fácil. Es mucha información, sí. Pero cuando tú le das lógica a esto, se hace muy sencilla. Y mi forma de estudiar era tan infantil, si tú lo quieres ver así. Pero realmente, bueno, a mí me funcionaba. Por ejemplo, cuando estudiábamos acerca de anticuerpos, esto, aquello, la sangre, cómo funcionaban los órganos. Yo me imaginaba, o para que se me quedaran a mí grabadas las cosas, yo me imaginaba, por ejemplo, el cuerpo como si fuese un castillo. Ah, entonces los glóbulos blancos son los soldados, los que definen el perímetro. Los glóbulos rojos son los alienitos que están transportando los alimentos, esto, aquello. Debe de haber un rey, debe de haber una fábrica que procesa esto. Y entonces así se te queda así, rápido. Pero si tú te lo quieres aprender exactamente como viene el libro, con las palabras del libro, cuesta mucho trabajo aprenderse las cosas. Pero cuando tú le das una lógica, le das un sentido, aunque lo distorsiones completamente, pero tú lo puedas entender, te lo aprendes muy rápido. Muy rápido. No, al menos eso a mí me funcionaba, por ejemplo. Me recordaste un amigo que... Bueno, un compañerito de la carrera que él me decía que él se inventaba una historia con los personajes. Entonces, particularmente de anime. Entonces, él decía que agarraba un modelo económico y él se empezaba a inventar la historia. El principal se llama tal y tiene la capacidad de equilibrio de los salarios, y se empieza a crear su historia. Pero eventualmente tenía sentido. Es él. Y te lo aprendes. Haces historia. Sí, y hasta le prestas atención y dices, ah, y después va a ser esto, porque ya solito vas entendiendo el tema y dices, ah, pues sí, vea. Y la parte de historia, hacia lo mismo. Y cuando... Es que es muy difícil aprenderte las cosas cuando tú no le das precisamente eso, un sentido, una lógica, ¿no? O sea, yo me aprendía bien lo del cuerpo y la anatomía, porque yo transformaba el cuerpo de un animal en un castillo. Y decía, no, pues, al rey le gusta el chupe, por lo tanto tiene que haber una destilería. Ahí va a estar el hígado. El hígado es el que se trata de filtrar esto y esto y esto y esto y aquello. Y los glóbulos blancos son los soldaditos, los que defienden del enemigo. Y los glóbulos rojos funcionan como los aldeanos, los que están transportando el alimento. O sea, como tú lo quieres manejar, pero aunque lo distorsiones, mientras tenga sentido, te lo vas a aprender. Y por eso no me costó trabajo. O sea, yo nunca llevé una pincha de libreta. Nunca. Cuando llevé Historia de México, a mí me acababan la Historia de México en general, ¿no? Y una maestra nos los contó como si fuera que nos hizo. ¿Les gusta Game of Thrones? Y yo, pues, sí, así se los voy a contar. Y yo, ¿de qué putas habla, maestra? Y sí, me empezó. Y te lo aprendes bien rápido, sí. Me empezó a interesar la traición. Y yo, no mames, que después era Historia de México. Y desde entonces dije, ok, hey, solo hay que verlo diferente. Digo, a ver, siempre me ha gustado la historia. Solo particularmente esa, no sé, no, no sé. No me encantaba. Entonces. Te voy a decir algo que aplica para todas las carreras, todas las materias y para la gente que vaya a estar viendo. O sea, cuando tú estudies, lo que estás estudiando tiene que tener una consecuencia. Imaginarte una historia es una consecuencia. Por lo tanto, se te queda grabado. Si algo tú lo apuntas en un papel, no pasa nada. No hay consecuencia. No hay un resultado como tal. O sea, no hay una imaginación que esté ahí. Por lo tanto, por eso nos da huevo a estudiar. Por eso nos da pereza. Por eso no nos aprendemos las cosas. Cuando tú le das un sentido, le das una consecuencia, es cuando tú te lo aprendes. Y muy fácil. Y es algo que se te queda grabado para siempre. Dentro de lo que llevas de vida, que seguimos jóvenes, evidentemente, ¿cuál ha sido y quién te lo dio el mejor consejo de tu vida? Que dices, esta madre fue fundamental para mí, para determinar quién es Fernando Conde hoy. Ahí les va. Y tal vez lo que voy a decir a mucha gente no le va a gustar, pero así es la realidad y es parte de esto. Fue un consejo que me dio mi abuelo. Es muy sencillo, muy práctico y tiene todo el sentido del mundo. Sin dinero no hay amigos. Así de sencillo. Sin dinero no hay amigos. Si el día de mañana ustedes no tienen dinero, no van a tener amigos. No va a haber nadie que los... O sea, difícilmente la gente te va a regalar dinero, te van a dar esto. Entonces, tienen que entender eso. Sin dinero no hay amigos. Y es que nadie hace negocios con alguien que no tiene dinero. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y ahora vamos a la contrapropuesta. O sea, ¿cuál ha sido un consejo que te dieron que dijeras esta mamada no es así? No es que sea el peor consejo, pero no es así. Pero un consejo que digas, no güey, la vida no es así. Yo mejor te digo esto. O sea, ¿qué crees que yo no sabría decirte eso? Porque nunca le he hecho caso, o sea, nunca he tenido un consejo al cual yo le haya hecho caso que no me haya funcionado o no me haya hecho aprender. O sea, todos han tenido cierto valor hasta cierto punto como un resultado o para el aprendizaje, si tú así lo quieres ver. Pero nunca he tenido como tal o no ahorita que se me venga a la mente un consejo que yo he dicho, no, güey, esto me estás aconsejando un aprendizaje o algo así. O es que seguramente me han dicho muchos y de entrada no los escucho. Entonces si no te hace sentido es el no te voy a perder. O sea, sí, exactamente. Si no me hizo sentido desde un principio. Ya ni siquiera te escucho, no es como cuando yo me encuentro en TikTok un montón de creadores de contenido diciendo estos son los consejos número uno para tener seguidores y para tener muchos vistas y yo. No, no, porque ya he pasado por ahí. O sea, yo sé que lo que estás diciendo es un puro charlatanerías. Ya ni siquiera. Por más de 20 cuentas. Sí, perfectamente. Cómo se manejan las redes sociales. Claro que sé perfectamente cómo funciona esto. Pero así como tal un consejo que haya dicho que no me haya servido. No, o no, al menos ahorita en este momento que se me ocurre. Y dónde entra la parte de no la típica pregunta del y por qué TikTok? No, no, no. Esas mamadas no. Pero por qué entra la parte de querer enseñar? Ya traías eso de empezar a orientar a la gente o solo dijiste no, güey, esto viste algún video que quieras. No, güey, esto no es así. Lo voy a tener que explicar. Claro, el conocimiento es poder. Sí, y uno de los motivos o yo creo, yo creo que el motivo más grande por el cual México tiene tantos problemas es por el nivel de ignorancia que nosotros tenemos. Y es que a veces cuando tú te dedicas y yo creo que también ya te ha pasado ahorita que tú estás haciendo videos acerca de economía, estás intentando enseñar economía. Hay preguntas que te hacen o alguien que te está refutando. Te dices, güey, es que dónde traes la cabeza? O sea, a lo mejor cosas un poco más complicadas. Dices, bueno, eso lo puedo entender porque es algo complicado, no es para todos. Pero hay cosas que si dices, o sea, mira, te lo voy a poner de esta manera. Mira, me estoy peleando ahorita con lo de la sequía, es algo así, porque no se sabe la gente el ciclo del agua. No se sabe el ciclo del agua. Es algo que nos enseñaron desde primaria. Sí, eso sí. Algo tan básico. Es que imagínate en qué punto está la ignorancia. Que no se sabe en el ciclo del agua. Si no se sabe en algo tan básico como el ciclo del agua, como esperas que sepan lo demás y que entiendan entonces. Y por eso tenemos gente que me está diciendo es que no tenemos agua porque la culpa es de las refresqueras y las cerveceras. O sea, tú piensas que el agua que se utiliza en una refresquera se desaparece de este planeta. Hubo quienes me dijeron, bueno, ¿qué? O sea, ¿cómo no se va a desperdiciar el agua con el ganado? Entonces el agua que están tomando las vacas, ¿qué? Yo, ¿es en serio que me está diciendo que como una vaca toma agua, el agua se está desperdiciando? O sea, ¿no han escuchado la canción de Mi Agüita Amarilla de los toreros? ¿Qué? Hay una canción de un grupo que se llama, creo que son los toreros muertos, algo así, que hablan, tienen una canción que se llama Mi Agüita Amarilla y prácticamente cantan el ciclo del agua. Ok, se las voy a poner aquí. Ah, sí. Se las voy a poner aquí. No sé si bien el grupo son los toreros muertos, pero sí tiene que ver algo con toreros. Yo la escuché hace muchos años. Pero tienen una canción que se llama Mi Agüita Amarilla y habla prácticamente del ciclo del agua. O sea, están explicando el ciclo del agua en una canción. Entonces, ya cuando nosotros nos vamos a ese punto donde, ¿por qué quieres enseñar? Porque, ¿cómo va a haber un cambio? Aparte de que me gusta, pero ¿cómo va a haber un cambio si la gente no aprende? Digo, ¿se enojan? No entiendo. Pero a todos modos se los tienes que enseñar. Les tienes que hacer entender, de alguna u otra manera, que lo que ellos están pensando, pues está mal. Que hace falta que estudiemos un poco. O sea, ¿sabes cuál es el promedio de lectura de México actualmente? O menos de un libro, ¿no? 1.2 libros al año. Pues es nada. Y lo hacen los que sí leen. Ajá, o sea, exactamente. O sea, y ese porcentaje lo están haciendo los que sí leen, exactamente, ¿no? O sea, 1.5 libros al año es nada. Nada, 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 nada. Y, este, mira, por ejemplo, también, en TikTok no tanto. Yo creo que, bueno, a lo mejor la comunidad en TikTok es diferente. Pero, por ejemplo, en Facebook, donde nosotros también hacemos los videos, es donde más hate nos cae. O sea, el mayor odio de todo que te puede quedar en las redes sociales viene de Facebook. Ahí es donde, pero hay mucha gente que te está insultando, te está diciendo, y unas faltas de ortografía que dices, no es posible. Te ves en la foto de 40 años y no sabes escribir. O sea, que tienes 16 faltas de ortografía en un párrafo de 5 o renglones. O sea, no manches, güey. O sea, sí estamos muy mal en la educación en México. Estamos en el hoyo, así, en el hoyo. Oye, es importante que nosotros le demos prioridad a la educación. Las redes sociales no lo quieren hacer. Las redes sociales quieren, pues, dinero. Están en todo su derecho. Ellos están sacando de que preferimos darle más exposición al güey que está bailando que el que está enseñando eso. Afortunadamente ha ido cambiando un poco más ese panorama. Porque las redes, TikTok quiere competir, por ejemplo, ahorita con YouTube. Entonces quiere que hagamos videos más largos. Y ya es muy difícil. Ah, quiere que hagamos videos más largos, pero también quieren que sean contenidos originales. O sea, que no pegues canciones de artistas famosos. Entonces están obligando a que la gente haga algo, güey. A que hablen, a que digan, a que sea una receta de cocina o algo. No sé, pero ya usa la cabeza. Ya no nada más salgas bailando y con eso te hagas viral. Sí. Mostrando la cola y ya. Sí, o sea, ¿eh? Mostrando la cola y ya cinco millones de personas te vieron. Exactamente, sí. O sea, eso no es un influencer. Es un güey que nada más está frotando las nalgas y por eso tiene tantos seguidores. Tiene puro rabo verde y chico chaquete. Y ya. Pero no tienes una comunidad estructurada. Y ahorita que ya estás con todas las redes, ¿hay un punto en el que tú sientes que tienes una responsabilidad en el sentido del tengo que, no sé, en el sentido del no puedo decir una pendejada que desinforme por el rubro que eres, que es de educación? O sea, ¿sientes que sí eres responsable de algo? Siempre. Para poder enseñar siempre he tenido que leer y leer y leer y leer. O sea, antes de que yo hable de un tema, me tengo que poner a investigar. Y normalmente trato de que el mismo tema venga por lo menos en tres o cuatro fuentes. O sea, no lo saco de una sola. Trato de que la misma información la encuentre yo por lo menos en cuatro fuentes y que venga lo mismo. Aunque sea con diferentes palabras, pero que sea igual. Entonces, eso quiere decir que hay mucha probabilidad de que sea correcta un estudio científico, por ejemplo. Porque allá afuera puedes encontrar estudios científicos de todo. Y no sé si tú recuerdas, el doctor Cacahuate hizo un video acerca de eso, donde un investigador estadounidense subió un artículo científico a una revista muy prestigiosa. No me acuerdo cuál es el nombre. Y eran puras burradas. Puso a Dr. House como el doctor responsable del artículo científico, eso, aquello. O sea, era pura mentira. Y lo hizo con ese propósito. Lo hizo con el propósito de que vieran que simplemente con que le pagaras a la revista, esta publicaba tu artículo científico sin revisarlo. Sí, ese sí me suena. Y así es como la información errónea le está llegando a la gente. No hay una verificación de la información que estamos subiendo a las redes. Ese es el problema. Sí, con este tema del... Por ahí, por ahí no voy a decir no. No voy a decir nombres para no echar de cabeza a nadie, pero por ahí algún creador de contenido me dijo que, para que veas cómo está la situación, que en una de esas congregaciones que tienen de fiestas de TikTok y cosas así que hacen, a las cuales yo nunca soy invitado, obviamente, por ahí también estaban los de YouTube y que el director de YouTube dijo, es que les bajamos los videos, todo eso, porque nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que dejar que todos hablen porque nadie tiene la verdad absoluta. Y yo cuando escuché eso, dije, o sea, y el método científico, entonces, ¿para qué está, güey? No puedes tener ese tipo de personas al mando de una red social, porque eso es lo que sucede. Le dan paso a los charlatanes y por eso tanta desinformación en las redes sociales. Que sí, obviamente, claro que afecta. ¿No te ha pasado que ves el video desinformativo? 300 millones de vistas y todos los que los corrigen, de güey, esto no es cierto. 10 mil, 20 mil, 30 mil, y dices, güey, ¿por qué estás premiando al que la está cagando? Exactamente, exactamente, porque al algoritmo no le interesa, al algoritmo solamente le interesa los comentarios y las vistas, ¿no? Y allá afuera ahorita hay mucha charlatanería con ese tipo de cosas y la gente, pues, prefiere irse por lo fácil que por lo que no quieren escuchar. Sí, sí. A mí no me gustan los podcasts. Porque ya es un nido de desinformación terrible. ¿Por qué? Y yo lo he mencionado mucho. Tú por lo menos eres responsable y buscas gente que más o menos, pues, tenga un background, ¿no? O sea, que estén diciendo las cosas como tiene que ser. Pero hay otros que lo único que quieren es monetizar los videos, entonces invitan a cualquier pendejo. Entonces ahorita Marco Antonio Regil, a todos los que, ¿quién sabe de dónde saca esos güeyes que está metiendo? Que la leche tiene hormonas, que el pescado tiene hormonas, que el pollo tiene hormonas. ¿Por qué pones personas que en su vida se han metido en una granja de pollos a hablar acerca de las hormonas en el pollo? Cuando es algo que mil veces les hemos dicho que no existe. Pero bueno, entonces, el problema es que no tenemos tanta discusión. El Nico Sastrella lleva como tres mil videos de los pollos con hormonas. No, no, y no, y lo siguen diciendo y te lo re... Y se dicen no, no y no. O sea, porque lo escucharon de alguien que tiene un poco más de influencia. El problema de Marco Antonio Regil es que él tiene mucho más alcance que nosotros. Definitivamente. Entonces, él sale en un podcast a decir estupidez y medio y desinforma a medio país. Sí, sí, sí. Y tú tienes que hacer cinco años videos para desinformar lo que este cabrón hizo en uno. Sí, y poquito. O sea, ni siquiera llegas al 100% de lo que él hizo. O sea, es el... Sí, no, sí. Exactamente. Sí, no, no, no. Y dentro de la parte que me resuena mucho tu parte familiar, porque, o sea, se nota que tienes ya como que las creencias familiares bien arraigadas. ¿Hasta qué punto puedes decir? Que eres diferente a tu abuelo y a tu padre. Pues ves que está esto lo normal, ¿no? Que el abuelo o el tatarabuelo, crueldad o lo que sería actualmente como crueldad, no podemos juzgar al pasado con los hechos del presente, evidentemente. Y que el papá ya no... Bueno, el hijo ya no es tan culero, el que le sigue ya tampoco es tan culero, y así nos vamos hasta que poco a poco como se va haciendo más... Bueno, o más tranquilo la situación. ¿Hasta qué punto tú puedes decir del... Yo sí he cambiado porque no quisiera, si quieres tener hijos, no sé, o si tienes, no quisiera que pasen por esto, porque quizás no era tan necesario, si les quiero enseñar este valor, por ejemplo, del trabajo, del dinero, pero quizás no con esta dureza. ¿Quién sabe, güey? Es muy fácil para nosotros decir, yo soy diferente, yo no voy a hacer lo mismo. O sea, yo pienso que a lo mejor mi papá tampoco quería educarme de la misma manera que lo educó mi abuelo, sin embargo, me dijo exactamente igual. Yo creo que inconscientemente lo hacemos. Entonces, yo creo que hay que ir... Bueno, ahora ya es más abierto, pero pues sí tenemos que ir al psicólogo, o sea, sí es importante tener salud mental. Ahorita ya no está tan satanizado, ¿no? Porque en el momento de decir, vas con un psicólogo, es como que este pinche loco, este, no eres estable mentalmente. No, o sea, todos necesitamos un psicólogo. Ahorita, sobre todo cuando nosotros nos dedicamos a las redes sociales, cuando llegas a tener grandes números, aguantar el odio, no es fácil. Bueno, a mí me vale mal, pero no siempre fue así. Y todos mis compañeros que también se dedican a las redes, no siempre fue así. Al principio, pues, mira, si una persona te dice que eres un pendejo, dices, eh, dos personas, eh, pero mil quinientos personas, te lo dicen en un video, ya te lo empiezas a creer, güey. Y luego cada video que subes, están diciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pues ahí va, la autoestima va para abajo. Si uno tiene que tener salud mental, y es bien difícil tener este, la cabeza sentada cuando estás en las redes sociales, porque tienes que soportar mucho acoso. Mucho. Hasta que haces las paces contigo, ¿no? Sí, no, y hay una parte de niño, a ver, siempre fui el niño tranquilo, pues, pero siempre fui el niño, que dijo, no, mamá, ese güey es burro. No, hijito, no hay niños burros, no, no, sí, sí hay niños burros, hay gente tonta para ciertos temas, evidentemente, algunos no son muy hábiles en matemáticas, pero son hábiles en otras cosas, aquí vamos a aceptar a todo mundo dentro de lo posible. Entonces, con lo de las redes sociales, si llegaba un punto en el que es el güey, te estoy poniendo las fuentes, diferentes fuentes, sobre todo hablar de política, ya es ahorita es el, mira güey, yo siempre salgo de rosa, siempre, porque la gente me terminó ubicando de rosa, por coincidencia, dije, pues ya, siempre voy a ser así, pero ves que el rosa, lo identifican con el INE, si yo hablo de AMLO mal, ah, porque estás de rosa, luego, luego probaste el INE, que si hablo bien de AMLO, ah, mira, este güey, si está diciendo que mejor quiten el INE, y es el güey, solo estoy usando un puto color, por usar un puto color, no hay más, si me vestía de rojo, que iba a ser del pre, que si me vestía de azul, iba a ser del pan, al final, me quieres a huevo adjudicar, algo que por tus huevos, que como no dijiste lo que yo creo, y toda la vida me han dicho, eres un mentiroso, y es el, no puedo hacer mal, pero hay un punto que te estresa, o sea, puedo entender que hay gente, que no puede estar de acuerdo conmigo, va, lo argumentamos, oye, me gusta tu perspectiva, ves que la economía no es fija, pero ya cuando alguien le pone una, dos, tres, veinte, ya hay un punto que le dije a mi psicólogo, güey, hay un punto, no es que me estrese que me lo digan, me estresa ver gente pendeja, o sea, que no quiere aprender, o sea, no está mal no saber, no hay preguntas tontas, lo que es tonto es no querer preguntar, entonces, no querer aprender, es que, es que, güey, la ignorancia es la felicidad, sí, 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 y la ignorancia es sosada, o sea, son no atrevidos los ignorantes del, te lo voy a decir, estás mal, dices, güey, en qué, o sea, ni te dedicas a esto, ni has sentado a leer un poco, solo he visto un TikTok, de algo, se vale decir, estás mal, o sea, se vale que una persona te diga que estás mal, pero como tú contestas y das los argumentos, él debería de escuchar, y decir, ok, ya te escuché, me toca, pero no me parece por esto, ya estoy esto, sí, y entonces ahí sí puede haber una conclusión favorable, el problema es cuando no te quieren escuchar, o sea, se cierra completamente, dicen, las cosas son así, y así, y así, y así, y así, es que ese es uno de los problemas que tiene este país, güey, y no por nada, te va a ser mundo. Sí, y me ponen, vamos a debatir, y yo, no, porque en primer lugar ni has leído todo lo que te he dicho, o ni entendiste el video, o sea, desde ese punto, ni estás escuchando, ¿por qué voy a perder mi tiempo? Debatiendo con alguien que no quiere aprender, solamente quiere poner su ideología, y esa es, no voy a perder mi tiempo con eso, papito, o sea, tengo otras cosas que hacer, y actualmente, Fernando Conde, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en ti mismo, en cómo estás, cómo te sientes hoy, bueno, en el día? Pues mira, es algo que no pienso muy a menudo, güey, la neta, o sea, para eso voy al psicólogo, como para mantener la cabeza centrada, ajá, o sea, como para siempre estar aterrizando, no andar allá pajareando por todos lados, pero entre las redes, güey, el campo, los animales, esto de que yo tengo muy poco tiempo para estar pensando, y yo como me decía, o sea, no hay lugar ni para el estrés, o al menos en el estrés de la red, ¿no? O sea, en algún momento a lo mejor medio lo hubo, pero precisamente por eso comencé a ir a terapia, dije, pues es que necesitamos a alguien que me mantenga, que me mantenga cuerdo, sí, no, pues es que no es fácil, o sea, no es fácil, cuando tienes ya los números muy altos, y se te hace un video que llega a 3, 4, 5 millones, y tienes ahí 3 mil comentarios de puras mentadas de madre, carajo, y no te dejan en paz durante un mes, o sea, cada video que haces, llegan los mismos haters a mentarte a la madre, y a mentarte a la madre, entonces ya llega un punto en el que sí puede haber inestabilidad mental, depresión, entonces sí es importante, es que conocemos a muchos creados de contenido, que se salieron de las redes porque no aguantaban, güey, sí, no aguantaban las mentadas de madre, porque se deprimían, porque esto, por ejemplo, güey, o sea, primero tienes que aprender, que no estoy diciendo que sea fácil, por eso uno va con ayuda profesional, para que te ayuden a orientarte, de que aprendas a hacer caso omiso, de lo que la gente piensa de ti, y te valores tú mismo, o sea, tú digas, güey, yo estoy diciendo las cosas bien, si a ti no te pareces estúpido, sí, ajá, pero eso es muy difícil, o sea, se escucha muy sencillo, pero no es tan fácil, sí, sí, una cosa, es decir, nuestra responsabilidad es decirlo, ya hacerlo, ya es la chapa de cada quien, y para ti, ¿hay espacio para Dios, la suerte, el karma, el horóscopo? Mira, la forma en la que te voy a explicar las cosas como yo las veo, son un poco más, no sé si alguien ya te lo ha dicho de esta manera, pero yo siempre digo las cosas directas. Todos me han dicho de todo, no te preocupes, aquí aguantamos todo. Mira, para mí nada de eso, o sea, no puede haber algo, allá afuera, que esté favoreciendo al ser humano, y no a un animal, así como las leyes de la física aplican para todos, lo mismo con las religiones, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay mucha gente que pide milagros, no es que yo voy a pedir un milagro, ¿y por qué Dios sería caso a ti, güey, y no al chimpancé, güey, que se están comiendo ahorita? ¿no? O sea, para mí, allá afuera, existe algo que es visible, que se puede ver, que lo puedes tocar todos los días, es la madre naturaleza, la cual es energía, y esa existe, esa la estamos viendo, ¿sí? ¿sí? Pero de que para mí, allá afuera, haya una deidad que te esté viendo, y que te esté diciendo, y que esto, y aquello, yo no me puedo, eh, mira, las religiones existen, para que el ser humano pueda explicar lo que no entiende, y si no la entiendes, ¿para qué la andas buscando? Si no está en tu capacidad mental, poder descubrir, qué es lo que está más allá del velo, entonces, ¿para qué andas inventando algo que no sabes? ¿sí? Me gusta su perspectiva de los animales, o sea, eres el tercer subtecnista, tal vez el cuarto subtecnista, que pasa por aquí, como que nunca me lo había enfocado así, es el, ok, o sea, aquí hemos recibido, astrofísicos, genetistas, este, químicos, de todo, y hay unos que sí, que yo sí creo, la parte de deslindar la ciencia, y la religión, pero como que la perspectiva del animal me gustó, y hay una pregunta que me hicieron, que mira, me la conectaste perfecto, ¿qué ves tú en los animales? ¿Qué sientes que la gente no está viendo? ¿Qué veo en ellos? Mira, pero te refieres a la misma perspectiva que estamos hablando, o sea, a lo que te puse ahorita de los animales. La parte trascendental, lo bonito, profundo, lo deep, como lo quieras ver, pero ¿qué crees tú que tú estás viendo, y la gente no lo está viendo? ¿Qué dices, güey, cómo no lo ven? Es una buena pregunta esa. A ver, intenta formularme la mejor, para que no me pierda yo en la explicación. Por ejemplo, yo la gente puede decir, es una vaca, y se come, chido, o si vas al African Safari, ahí sí puedes tocar a la vaquita, y se acabó la experiencia, no, no hay más de eso. Alguien puede ver, por ejemplo, en un perro, no es mi amigo fiel, ¿cómo se van a comer a los perros en China? Por la parte de que nosotros ya le tenemos, le damos un sentido a las mascotas. Pero yo no creo, al menos en mi opinión, no creo que tú los veas como que diferentes, para ti, animales son animales, y todos importan. ¿Qué crees tú que la gente no está viendo, que tú sí ves en los animales? Mira, todos en este mundo somos seres vivos, entonces, todo nos tiene que aplicar a todos, o sea, eso de los astros, y esas cosas de que, Marte está reto, quién sabe, qué madres, y entonces por eso vas a tener buena suerte, o sea, sí, güey, entonces todos los animales que nacieron en el mismo mes, también van a tener buena suerte, o cómo es que Marte, güey, le trae buena suerte a un cuendejo, pero no le trae buena suerte a los animales que nacieron en el mismo mes, ¿no? O sea, si a fin de cuentas, ante la naturaleza somos exactamente iguales, seres vivos, que cumplen una función en este planeta, nosotros tenemos una función, los animales tienen otra, y si tú lo ves desde esta perspectiva, el ser humano tiene la función de destruir, ¿por qué existen los desastres naturales? Para balancear. Todo tiene un equilibrio, todo tiene un porqué, o sea, la madre naturaleza sí es perfecta, es lo que podríamos decir que es perfecto en este planeta, es la madre naturaleza, entonces, ¿por qué la madre naturaleza habría creado a un animal con razonamiento que al fin de cuentas terminaría destruyendo la vida en la Tierra? Me dejaste pensando ahora conmigo. ¿Por qué existen las bacterias? ¿Por qué existen los virus? No lo sé, Fernando, no lo sé, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué lo destruyó? Para destruir, o sea, antes de la vida viene la destrucción, para poder haber vida tiene que haber caos primero, tiene que haber destrucción, los desastres naturales para eso son, porque hay terremotos, porque hay huracanes, porque hay tornados que tanto acaban con vida de seres humanos, que como acaban con vidas de animales, porque hay incendios forestales naturales, no todos los incendios forestales son causados por la mano del ser humano, o sea, los incendios forestales vienen desde toda la vida, ¿por qué existen? Porque si no, la vida es como un río, tiene que tener un cauce, tiene que tener movimiento, de lo contrario, agua que se estanca, se pudre, para eso son los desastres naturales, para renovar la vida, tiene que haber un momento en el que se tiene que renovar. el propósito, y todos aquí tenemos un propósito, el del ser humano, posiblemente sea ese, destruir la vida, para que después, volvamos a empezar, o sea, yo lo que siempre les he dicho es esto, el planeta tierra no se va a acabar, y la vida en la tierra no se va a acabar, se acaba el ser humano, se acaban los animales que tenemos actualmente también, se van a acabar, esto ha pasado seis veces, o cinco veces, no recuerdo cuántas, cinco o seis veces, hemos tenido cinco o seis extinciones masivas, en el transcurso, en el transcurso de la vida del planeta tierra, y de todos modos, la vida vuelve a surgir, es que también tenemos que entender nosotros, que el impacto que nosotros tengamos en el planeta tierra, es una embarrada ahí, en la superficie, o sea, no le estamos haciendo realmente nada, lo que estamos haciendo es acabar con nosotros mismos, pero al planeta tierra no estamos haciendo nada, soportó el impacto con otro planeta, cuando estaba en formación, ¿qué le vamos a estar haciendo nosotros que podamos destruirla? Nada, ¿no? O sea, no tenemos el poder para poder hacer eso, o sea, también tenemos que entender nosotros, que nos estamos dando mucho más valor del que nos merecen, en cuestión a lo que tú me estabas hablando de religión, de que es que si tú crees esto y aquello, te digo no, o sea, yo no creo en algo que únicamente nos está favoreciendo a nosotros, porque a nosotros, si hay más vida en la tierra, ¿no? Por ejemplo, y es que yo me pongo a pelear mucho con eso, pero te dicen, es que los mormones dicen que es pecado tomar café, o sea, ¿tú crees que para un ser que creó un universo, con quién sabe cuántas galaxias, cuántas plantas, le interesa lo que tú te tomaste ahí en la mañana? ¿Realmente crees que eres tan importante, como para que él esté pensando y te esté viendo todo el tiempo, qué fue lo que te tomaste hoy? ¿Qué fue lo que hiciste mal? ¿Qué fue lo que hiciste bien? O sea, allá afuera, tenemos que tomar en cuenta lo que son la naturaleza de los animales, y en nuestra naturaleza también está el ser malos, buenos y malos, así como para la gente podría sonar crueldad que un león se esté comiendo una cebra viva, eso es su naturaleza, su naturaleza sí es, está guiado por un instinto, nosotros tenemos razonamientos, sí, porque así estamos destinados a ser, ahora allá afuera puede haber un velo que no podemos entender, algo mucho más a fondo, pero no tenemos la capacidad para entenderlo, y como no tenemos ni la capacidad para entenderlo, nos inventamos jalada y media, porque para eso están hechas las religiones, para explicarnos lo que nosotros no podemos entender, lo que no vemos. Me dejaste pensando mucho, por ejemplo, a ver, yo soy religioso, pero a mí me alemán, o sea, es el güey, te digo, he entrevistado de todo, y es el, por algo tengo un podcast, porque yo sí puedo aguantar otras perspectivas de vida, mi mejor, de mejores amigos de la infancia, siempre fue cristiano, y ese güey me vale madre, o sea, cae en su rollo, pero la parte de los animales, tu principio de universalidad, bueno, filosofía se llama así, en el que se aplica para ti, aplica para todos, nunca lo había pensado, es el, tienes un punto muy bueno, y me gustó, me gustó, mucha perspectiva, y si te pones a pensar, ¿por qué no? Sí, me gustó, me gustó, porque se me explica a los animales, ¿qué les hace pensar que somos tan importantes? Me gustó, que somos diferentes a otros seres vivos, o sea, a fin de cuentas, todos estamos aquí para cumplir una función, no estamos aquí por azares, estamos aquí para cumplir una función, la naturaleza tiene un ciclo, y ese ciclo se tiene que cumplir, pero todo lo que sube, va a caer, por no por nada, antes de que existiéramos nosotros, hubo cinco extinciones masivas, ¿quién las causó? Si no había un ser humano, que las hiciera, ahorita nos tocó, que a lo mejor, la séptima extinción masiva, la tenemos que causar nosotros, por ejemplo, ¿no? O sea, todo tiene un porqué, y si allá afuera, hay alguna deidad o algo así, ¿por qué él nada más te estaría dando favores a ti, güey? Pero no a lo demás, ¿por qué no evitan, que los leones estén comiendo, porque es su función, la cebra, la función de las cebras es que se la coman, la función del león, es comérsela, ¿por qué existen los virus, y por qué existen las bacterias para matarte? Esa es la realidad, para eso están, para controlar las poblaciones en la tierra, o sea, están hechas para eso, ¿por qué habría un dios, que quiere tanto a sus hijos, y esto y aquello, pero les puso bacterias y virus, porque se los lleva la chingada? Me gustó tu perspectiva, Sí, o sea, nosotros debrayamos tanto, cuando las respuestas también están aquí enfrente, o sea, pensamos que debe de haber una respuesta más, más complicada, ¿no? Se nos hace, se nos hace como que extraño, que la respuesta sea tan sencilla, es que tiene que haber más explicación, para la definición de la vida, la tierra, no güey, se llama evolución, las bacterias mutan, los virus mutan, esto y aquello, los animales han ido evolucionando, nosotros vamos evolucionando, así es la naturaleza, y llega un punto, en el que llega un declive, y todo se desaparece, y se vuelve a renovar la vida, es parte de, pero, yo siempre he pensado de esa manera, ¿por qué nos tenemos que creer superiores? O sea, ¿qué puede haber en nosotros? ¿Qué puede haber de nosotros en eso? O sea, ¿qué podemos tener de especial nosotros? Que nos haga diferentes a los otros seres vivos que están aquí, para mí, porque dicen a alguien que el alma, eso, aquello, a ver, para mí el alma, güey, es tu cerebro, el que está hablando ahorita, estamos hablando nosotros dos, el que está hablando, el que está haciendo todo el trabajo, es el cerebro, no es que te mueras, y sale aquí un espíritu, y sale volando, y eso de aquello, o sea, tienen que entender, o sea, también sucede con los animales, o sea, sucede con nosotros, pero no con los animales, ¿no? O sea, ¿hay un cielo para los animales? ¿Hay un infierno para ellos? ¿Por qué para nosotros sí, para ellos no? Si a fin de cuentas, estamos en el mismo plano, ¿no? Nos creó la misma persona, por decirlo así, o sea, en cuestión religiosa, nos creó la misma, el mismo gente, o la misma persona, pero a uno nos puso que, que con alma, que en cielo, que en infierno, pero a los otros no, eso ya no me, o sea, en la naturaleza, eso ya no me tiene lógica, ya no va, ya no, no me hace sentido, entonces, yo no me pongo a pensar así, muy lejos, güey, cuando sé que, o sea, la respuesta puede ser más sencilla, no es que tengas un alma, es que cuando te mueres, güey, se apaga el foco, ¿no? Ya, se apagó el foco, güey, pues se murió el cerebro, lo mismo que sucede con los animales, es como si tuvieras una bombilla aquí, se truena la bombilla, y no la bombilla no se va a ir al cielo, o sea, que simplemente se apaga el foco, no es que tengas un alma, o sea, es mi forma de ver las cosas, tu alma es tu cerebro, el que está hablando ahorita en este momento, es nuestro cerebro, el que está pensando, el que está diciendo ahorita, las palabras que están saliendo de mi boca, es mi cerebro el que está hablando ahorita, entonces, a lo mejor es una forma, te dije desde un principio, va a ser una forma diferente de pensar seguramente a lo que has escuchado, pero yo te digo, es que yo soy bastante más directo, y yo no, no me, no doy rodeos, güey, porque yo busco la parte lógica, y la parte lógica, hasta donde nuestro conocimiento, o mi conocimiento me está dando, es que así son las cosas, porque así como nosotros tenemos un método científico, para poder explicar todo, también lo tiene que haber en la fe, si no hay método científico, entonces, ¿por qué estamos ahí? porque no sabemos, decidimos creer en algo, porque no sabemos qué pedo, pero no es tu chamba, güey, pensar que hay allá afuera, no estás aquí para eso, los animales no dan allá afuera, pensando, güey, quién los trajo, quién lo es esto, ellos están cumpliendo, cumpliendo su función en la naturaleza, y nosotros también estamos cumpliendo la nuestra. Con esta parte de la perspectiva, no te apures, aquí te digo, hemos entrevistado, realmente, católicos, cristianos, protestantes, agnósticos, ateos, gente que de plano, mentó madres para la iglesia, aquí aguantamos, son diferentes perspectivas. Yo no soy, yo no soy religioso, en ningún aspecto, de hecho, pues, algo que sí, sujeta mucho al hombre, es la religión, o sea, evita que avancemos, por miedo, o sea, la iglesia católica, o bueno, todas las religiones, te mantienen agarrado, a fin de cuentas, a base de miedo, es que si no haces buenas cosas, ¿qué te va a pasar? es que si no me das el diezmo, ¿qué te va a pasar? Eres hereje, te vas al infierno, esto, aquello, bla, bla, o sea, te mantienen con un miedo, porque ellos te manipulan, con lo que tú no conoces, ajá, es así como, es así como tú manipulas, a la gente ignorante, güey, lo mismo sucede, ¿con quién? con la política, ¿por qué a los políticos, no les gusta, en ningún país, que la gente sea inteligente? ¿por qué la ignorancia, tiene que prevalecer? ¿o por qué la ignorancia, tiene que estar en su auge, para que los políticos, se puedan mantener, en el poder? Imagínate, 130 millones, de personas educadas, y que tú seas el líder de ellas, 130 millones, de cabrones, cuestionándote todo el tiempo, qué es lo que estás haciendo, que si eres un pendejo, que no sabes hacer las cosas, que casi no se hacen, ¿por qué crees que no les interesa, tener un buen sistema de educación? Porque si eres pendejo, te manipulo, ¿tanto? ¿así? Como no sabes, te manipulo, es lo mismo que sucede, con las religiones, como no sabes que ella ya fuera, te manipulan con eso, te vas a ir al infierno, bueno y King Kingados, viajó allá abajo, y regresó para decirte, cabrón, que hay un infierno, King ya se fue a quemar allá abajo, y se pudo regresar para decirte, y describírtelo, aparte de todo, King ya se fue allá arriba, cabrón, allá anduvo sentado en las nubes, y luego se bajó para contarte, cómo está la cosa allá, cómo estuvo la cosa, y nosotros inventamos las religiones, para poder explicar, lo que no conocemos, pero también es, nos estresa, y vivimos en un miedo, por estarle prestando atención a cosas, que si la sabes o no, ahorita no te pasa absolutamente nada, tú no vives de religión, no tienes por qué saber de ello, porque de ella no vives, a menos que fueras cura, güey, a menos que fueras cura, entonces es lo mismo, es lo mismo que con la política, y el también, porque nuestro trabajo, que estamos haciendo en las redes sociales, es tan importante, porque nos dedicamos, a tratar de disminuir la ignorancia, lo más que se puede, y obviamente no quiere decir, que nosotros seamos, las eminencias mucho más inteligentes, va a haber personas más inteligentes, que nosotros, que nos saquen también, de nuestra ignorancia, en algún momento, pero por eso, tenemos un mal sistema de educación, entre más ignorante seas, más te puedo manipular, eso es lo que sucede, imagínate tener, no, pues digo, imagínate tener un país, con una educación muy alta, y 130 millones de cabrón, y siéndote, cuestionándote todo el tiempo, qué es lo que estás haciendo, no es cómodo, no puedes manejar un país, perdón, sigue, sigue, no puedes manejar un país, como a ti se te antoje, que vamos a decir, 130 millones de personas, te están viendo, y saben perfectamente, qué es lo que estás haciendo, como con las cuestiones, ahorita de las políticas ganaderas, y de la agricultura, que está metiendo el gobierno, porque es algo, yo les digo, es que son una bola de pendejos, que no saben hacer nada, de lo que están, o sea, no tienen ni la menor idea, del impacto que va a tener acá, y la gente que está allá afuera, qué va a saber, ellos dicen, bueno, pues si lo están haciendo, pues es que debería ser lo mejor, o ni se enteran, yo creo que ni se enteran, ni se enteran, y pues tú tienes que saber, o sea, desde el momento que el presidente dice, vamos a abrir las fronteras, una persona debería saber, ya calculas, que es el resultado, que es lo que va a suceder, como de repente dice, cuando dijo el presidente, y no es, es hasta lógico, bueno, a nosotros se nos hace lógico, pero te digo, a la gente, pues no, cuando te dice, el presidente, como hay inflación, y se están subiendo los productos, lo que vamos a hacer, es abrir la frontera, diestra y siniestra, que se meta todo, el pinche producto estadounidense, para acá, y de entrada, los que sabemos, te van a decir, es que eso no va a hacer, que se bajen los precios, güey, así no se maneja este pedo, eso, al contrario, lo que va a hacer, es causar, una bola de nieve, de este lado, pero la gente, pues no lo sabe, por lo tanto, ellos lo pueden hacer, y nadie les va a decir nada, y si lo cuestionas, van a llegar los que los defienden, exactamente, pero si hubiera, un poquito más de educación, entonces podemos ya entender, mira, el cerebro, es como un músculo, güey, y un músculo, que no se usa, ¿qué le pasa? ¿se vuelve chiquito? Bueno, mis términos médicos, o sea, mis términos médicos, el cerebro, según yo, se pone como medio liso, ¿no? Entre más arrugas tienes, porque más lo estás trabajando. No, 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 o sea, cuando te dicen así, hay una frase que dice, ese músculo que no se usa, se atrofia. Ah, sí. Has visto a las personas, en silla de ruedas, como no pueden caminar, no hacen uso de las piernas, se les van haciendo cada vez más, flaquitos, 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 hasta que tienen puros huesitos. Es lo mismo que pasa con la cabeza, güey, cuando no usas la cabeza, es lo mismo, así como le pasa a tus músculos, también le pasa al cerebro. Pensar, es ejercitar el cerebro, es como si lo llevaras al gimnasio, pero pensar, nos da una hueva, estudiar, nos da una hueva. Impresionante. Y eso, es de lo que los políticos, se aprovechan, porque, cuando tú ves a los candidatos que están hablando, güey, dices, ¿cómo es posible que este cabrón esté ahí? Mira nomás cuántas pendejadas ya dijo en 10 minutos. Sí. Sí, soy. Ajá, compara, o sea, digo, compara el nivel económico, el nivel de educación que tienen nuestros candidatos ahorita que están ahí hablando en sus debates, eso ya quedó con Trudeau, ahí en Canadá. Desde la forma de hablar, expresarse, y las palabras que están utilizando, te das cuenta que este cabrón es una bala ahí de derecha, que sabe, que está estudiado, güey, o sea, que pendejo no es. Y escuchas a nuestros, a nuestros candidatos en sus debates y parece tianguis, es que yo te vi en un restaurante gastándote lana, es que yo te, así son nuestros debates, güey, o sea, es una pelea de verduleras. Sí, o los videos de la cámara de la gente, los diputados peleándose por mamadas. Exactamente, sí, o sea, haz de cuenta que estás viendo a los macacos agarrándose a bananazos y todo eso, así, 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 o sea, pero nos hace falta, para que la gente se dé cuenta de esto, no hace falta que los expongas, porque no lo van a entender, no te van a creer, lo que hace falta es que la gente se ponga a estudiar, que el sistema de educación en nuestro país se mejore, pero como los políticos requieren ignorancia, para poderse mantener en un puesto, para poder manipular a la gente, nunca van a ver por la educación, ni aquí, ni en ningún lado. ¿Cómo controlas 130 millones de cabrones estudiados? No se puede. No se puede, o sea, ¿cómo les ves la cara de pendejo? No puedes, a menos que seas mucho más inteligente que ellos, pero eso ya está más difícil. Eso es lo que nos separa del primer y el tercer mundo, son los bien burros, güey, la neta. O sea, son los bien burros, nos mangonean, les creemos, esto, aquello, o sea, cuando tú, cuando tú medio lees y medio estudias, cuando estás escuchando al candidato hablar desde entrada, y le dices, este güey, que es un maldito. Desde la oratoria. Sí, de hecho, yo empecé a hacer los videos de las propuestas, por ese punto, o sea, cuando fueron las elecciones pasadas, yo ya sabía de economía, o sea, dentro de lo que yo sabía, y era un, esa manera no se puede, o sea, y la gente fascinada, entonces dije, a ver, a ver, a ver, bueno, ya pasaron seis años, ya me dedico a esto también, es el, a ver, te voy a decir las propuestas económicas, porque es mi área, no tengo ni puta idea de las demás, y te voy a decir, esto sí, o si no, o sea, y ahí me empecé, esta propuesta no tiene un fundamento, esto no me queda nada claro, o sea, necesito que lo sustente, porque si no, pues qué padre suena, o sea, pero fuera de eso, no, no hay más, esto es mentira, esto no se puede, y hay gente que si dice, ok, no lo había visto que eran puras promesas, pero otro, es que si lo dices por algo, por eso, güey, por eso, por eso, para eso es este video. La ignorancia es la mejor arma de estas camas, para mantenerse en el poder, güey, y mientras más ignorantes seamos, vamos a tener este tipo de candidatos. Sí, sí, el reflejo de la sociedad es, es el gobierno. Exacto, el reflejo de la sociedad es el gobierno, tenemos el gobierno que nos merecemos, esto, aquello, pues sí, eso es, como diría mi papá, esa es tu realidad, güey. Volviendo al tema de tu padre, efectivamente. Esa es la realidad de tu país, así me diría, así son las cosas, güey, puro pendejo. Por un pendejo, por un pendejo, por un pendejo, o sea, eso es lo que nos tiene de esa manera, o sea, no, no, no es tan difícil pensar, neta, es gratis, güey, nadie les cobra por usar la cabeza, se puede. Hay muchos, hay muchos que me dicen, cuando me estoy peleando, es que para ti es muy fácil, porque tienes educación, güey, tú tienes internet, y si tienes datos, cabrón, para venir a mentar, datos, para agarrar tu navegador, y ponerte a investigar de lo que estoy hablando, pero nada más te digo, ponte a leer, y se te bloquea el cerebro, ¿verdad? Sí. Porque un párrafo es bien difícil, oye, no te voy a mentir, cada vez que hago mi curso de porcicultura, les mandamos un párrafo de este tamaño, con las indicaciones, la fecha, cuánto se cobra, dónde se paga, esto, aquello. Entonces, oiga, vengo a pedir informes del, ajá, dice, vengo a pedir informes del curso, sí, aquí está, ¿cuándo va a ser? Oye, mi pendejo, pues si te lo acabo de mandar. Sí. O sea, yo no te mandé un pdf de 10 hojas, te mandé un párrafo así de 5 renglones, y no fuiste capaz de leerlo. Te voy a dar un ejemplo bien burdo, que lo tengo muy reciente, yo juego, tengo, tengo en mi casa el Mario Party, en el Nintendo Switch, y está el juego práctica antes del minijuego, y está claro, estás en el minijuego, y a la derecha, instrucciones, con A saltas, con B pegas. Así, así. ¿Cómo salto? ¿Cómo pego yo? No nos gusta leer, güey. No nos gusta leer, y por lo tanto, si no, mira, no importa si leen Game of Thrones, güey, o lo que quieran, pero leer, güey, ejercita el cerebro. No les, o sea, yo no estoy pidiendo que se pongan a leer de economía, güey, o econometrías, güey, o madres, o sea, les estoy diciendo, lean, 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 de lo que ustedes quieran, si quieren leer de videojuegos, lean, si quieren de chismes, lean de los pinches chismes, güey, pero lean, si lean, ejercitan la cabeza, si ejercitan la cabeza, entonces, como dice, podemos pensar más allá de la naricita, güey, pero como la mayoría nos llega a la cabeza hasta aquí, güey, o sea, como dice mi papá, igual es que ya viste este pendejo lo que me está diciendo, y mi papá siempre me dice, pues es que hasta ahí le llega a la mente, güey, o sea, su cabecita no va más allá de la nariz, hasta ahí llega a la cabeza, güey, y tú le estás pidiendo que piense más lejos, pues no se puede, no tiene la capacidad para pensar más lejos, imagínate a las personas que son mucho más estudiadas que nosotros, los multimillonarios, hasta dónde piensan ellos, la capacidad que tienen para poder manejar un imperio como esos, si, si a mí, si a ti o a mí, se nos hacen lento un cualquier güey que no lee, imagínate cómo nos, cómo seríamos de lento nosotros, a la hora de Carlos Slim, güey, por ejemplo, o sea, Carlos Slim nos va a ver como unos gusanos ignorantes, así que, o sea, él te habla y tú te haces con cara de no entiendo nada de lo que me estás diciendo, sí, sí, porque tontos no son, para poder manejar un imperio de esos, tontos no son, o sea, son más inteligentes de lo que se pueden imaginar, mucho más inteligentes de lo que se pueden imaginar, eso es lo que la gente también entiende, que todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos la misma capacidad, pero no todos la tenemos desarrollada, tu capacidad se desarrolla hasta donde tú quieras que esta llegue, y siempre les he dado este ejemplo, si tú le das a dos barrenderos cien pesos a cada uno, en una semana, uno sigue, uno ya tiene cero pesos, y el otro ya transformó cien pesos en mil, el que agarró esos cien pesos, se compró hot dogs para venderlos, es el que está saliendo adelante, y el que agarró los cien pesos nada más para comer, o para irse de pedo, pues se queda con su cien, y ese nunca va a subir, nunca va, nunca va a crecer, un buen financiero, una moneda de diez pesos, se la transforma en cien, y cien pesos se la transforma en mil, pero esa es la diferencia entre todos nosotros, o sea, todos tenemos la misma capacidad, porque todos tenemos el mismo cerebro, y la misma inteligencia, a menos que tengas algún problema, a menos que tengas algún problema, entonces es entendible, pero si estás completito, tienes el mismo cerebro, lo que pasa, es que no es lo mismo, el que lo tiene ejercitado, el que usa la cabeza, el que piensa, y el que no lo quiere hacer, y estás exigiendo tener lo mismo, que el cabrón que sí trabaja, o sea, que sí usa la cabeza, pues nunca vas a llegar, no con esa mentalidad, sino con esa mentalidad, güey, no, es mi bisabuelo, empezó la Santa Clara, siendo un niño de la calle, de la calle, Santa Clara, Santa Clara, sí, Santa Clara, la leche, mi bisabuelo, fundó la Santa Clara, tú eres Santa Clara, siendo un niño, de la calle, oh, mira, no sabía que tú eras Santa Clara, Santa Clarísima, buenaza, sí, Santa Clara, sí, si te quita, te cuento la historia, está, está interesante la historia, pero él de ser un niño de la calle, fundó la Santa Clara, o sea, ¿de qué se puede? nada más que hay que, hay que querer salir adelante, o sea, hay que tener, o sea, yo cuando digo, es que hay que trabajar más, siempre es en cabruna, güey, cuando yo les digo, trabajando ocho horas, nunca vas a ser rico, nunca, olvídenlo, trabajando ocho horas en tu vida, jamás, vas a ser rico, ¿a qué? entonces trabajando 16, sí, es que no simplemente se trata de trabajar más tiempo, sí, tienes que trabajar más tiempo, pero no se tarda nada más de eso, o sea, no porque le barras más fuerte, sí, 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 o sea, no porque barras más fuerte con la escoba, quiere decir, o barras más tiempo con la escoba, quiere decir, que vas a hacer riqueza, o que vas a ganar más dinero, o sea, tienes que aprender, administrar tu tiempo, y qué hacer con tu tiempo, para poder maximizar tus ganancias, pero eso es lo que a la gente le cuesta mucho trabajo, entender, y se reemputan, cada vez que se los dices, porque es una forma de decirles, pues es que sí, en parte estás jodido porque quieres, y te van a sacar la de, es que yo no nací con las mismas oportunidades que tú, es que no, eso yo lo entiendo, yo entiendo que tú no naciste con las mismas oportunidades que otros, yo hubiera querido, güey, ser un hijo de un jeque árabe, güey, y andar ahorita en Lamborghinis y esto de aquello, y ser un puto junior para el resto de mi, y tener tanto dinero, para ser junior todo el resto de mi vida, sin preocuparme nunca, porque se me acaba el dinero, pero no me tocó, me tocó trabajar, güey, no tenemos, sí, yo entiendo que no toda la gente tiene las mismas oportunidades, pero por algo tienes que empezar, y es que, lo que yo siempre les he dicho es que, es que yo no tengo las mismas oportunidades que tú, no, no las tienes, pero mi bisabuelo comenzó exactamente igual que tú, y lo que yo te tengo que decir es esto, es que lo que tú vas a trabajar, y lo que vas a crear, no va a ser para ti, así como mi bisabuelo, mi bisabuelo trabajó, y no para él, trabajó para sus hijos, trabajó para sus nietos, a los que les tocó, el fruto de lo que él trabajó, fue a nosotros, a él no, pero, pero entonces la gente también es envidiosa, ah, no, es que entonces yo soy esto, yo lo quiero disfrutar, sí, sí, claro, no, es que yo quiero ser rico el día de mañana, no, no, eso, esto lleva generaciones, es lo que tienen que entender, y si a ti no te ha tocado, entonces tú eres el que tiene que empezar, ni pedo, tú serás el que va a tener que trabajar, y tres generaciones posteriores a ti, a lo mejor ya van a tener la mano, pero tú no lo vas a ver, fíjate que, ese es un punto, con, con, con el tema ese de, lo de los trabajos, lo de, el pobre es pobre porque quiere, y todo eso, como que hay un discurso bien sensible, en ese tema, ¿no? Entre, porque por lo tanto que dijiste, mi chamba es decirte esto, porque si te digo, bueno, pues si chinga tu madre, no vas a hacer nada, pues también, no se trata de eso, ¿no? Y como economista, me toca mucho decir eso del, a ver, si hay, todo un espectro de cosas que tienen que suceder, pero no haciendo ni madres, no va a cambiar nada, o sea, no, si te quedas acostado, ah, bueno, mi destino es ser pobre, pues me voy a quedar acostado a dormir, porque voy a ser pobre, a ver, no, Paquito, las cosas no funcionan así, o sea, tienes que pararte, chambear, incluso los que ahorita son putre y millonarios, se tuvieron que parar en algún momento, aunque sea, a cagar, te tienes que mover, o sea, las cosas no están, mira, se trata de que, mira, bueno, te voy a dar ahorita un buen ejemplo, nada más déjame, voy por mi cargado, porque se me está cagando la pila, y voy a ese pipí, sí, dale, tuvimos una pausa comercial, gente, no pasa nada, volviendo un poquito al tema de ti, me encanta desviarme, como te das cuenta, yo no interrumpo, es un tú sigue papito, yo no tengo tema, quitando todo lo de la galería, que estupan de cada día, evidentemente, tenemos que chambear, porque el sistema capitalista y todo, ¿dónde descansa Fernando Conde? o sea, ¿dónde es tu lugar del, este es mi momento, se va a tirar la hueva, no importa, se va a descansar, pero ¿dónde es un, este es mi espacio, no me hacen? casi no güey, si te soy sincero, mis horarios de trabajo son entre 16 hasta 17 horas al día, supo, o sea, ¿te consideras workaholic? pues es que es la única manera de hacer lana güey, o sea, no hay otra, o sea, sí, ser inteligente, y sí, saber mover la lana y todo eso, pero pues si no trabajas, no sales, o sea, escuchen mis palabras, trabajando 8 horas al día, por ejemplo, las redes te llegan a dejar buena lana, sí, pero para que las redes te dejen buena lana, no simplemente es subir un video al día, llámese chambea de otra perspectiva, por ejemplo, ahorita monetizando TikTok, te pagan por video, te pagan por vista, sí, pero si subo un video al día, pues gano poco, entonces tengo que subir como 15 videos, de 5 minutos cada uno, ahora se les hace fácil, intenten subir 5 videos, 15 videos de 5 minutos cada uno, y la gente no sabe lo que hay detrás, desde las sentadas a estudiar, para validar lo que estás diciendo, exactamente, sí, 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 intenten hacer eso, a ver si se les hace fácil, y si, una, lo platicé con Andy Enrique, no sé si la conoces, genetista, que hicimos un video, los dos casualmente, fueron como 4 horas de estudio, cada quien en su hora, evidentemente, y fue un video de como un minuto y medio, nada más, para no hacer una pendejada, para ver, a ver, necesito validar lo que estoy diciendo, y fueron 4 horas de estudio de, aquí está tu videíto, ya te lo expliqué, pero, me encanta. Y luego, corres con la suerte, de que a lo mejor el video no pega, eso iba a decir, me encanta esa parte, que, tiene muy pocas vistas, grabas un video, de 3 minutos, o sea, que lo grabaste en 3 minutos, en lo que lo subes son 5, ¡pum! 200 mil, 300 mil, puta madre, y nada más, como se han hecho. Así son las redes, y, y tú ya, de los 15 videos que tú subiste, a lo mejor, monetizaron bien 5, y eso quiere decir que 10, pues sí, ahí están, ahí se quedan, generando a lo mejor unos cuantos centavos, pero los que te dejaron buena lana, fueron 5, únicamente de 15, entonces, ¿quieres ganar más dinero? si de 15, 5 te dejaron lana, entonces, habría que subir, 25, güey, ¿no? 30 videos al día, para que tengas unos 15, que monetizan muy bien, ¿se les hace fácil? ¿subir 30 videos diarios? Pues un putas, de la gente no sabe, el putas, Cheman y Mals, no sé si lo ubicas, este, igual de, de animales, hubo un momento que, creo que en una entrevista con Roberto Martínez, le preguntó, oye, pues cuántas veces, o sea, ¿cómo empezaste a hacer videos? Y eso, yo empecé hasta subir, 15 videos en un día, y es el, a la verga, o sea, yo con dos, me vuelvo loco, uno diario, hasta me vuelvo medio loquito también, o sea, hay un punto que es el, ya güey, no me quiero sentar a grabar, porque también da una joda, grabarlo, sí, sí, pesa, pesa, cuando uno quiere ganar dinero, eso es lo que toca, güey, o sea, si tú quieres ganar dinero a través de las redes, que la verdad pagan muy bien, pero si ustedes piensan, que subiendo un video, te va a hacer millonario, no, hay que subir un chingo, un chingo de videos, un chingo, hay que ser streamer, porque me pagan por jugar, hasta para eso, cansa, agota, a veces, eso es todo incluso más difícil, o sea, yo streameo, en TikTok, y nos hemos estado hasta cuatro horas jugando, un dólar cincuenta, dos dólares, o sea, y son cuatro horas que estuve ahí, pero yo no estoy monetizado, o sea, yo no veo los lives como monetizar, yo los veo porque es una estrategia para tener más vistas, o sea, si tú utilizas las herramientas de la plataforma, la plataforma te premia, si tú haces lives, la plataforma ve que hay mucho uso de tu parte, en la plataforma, por lo tanto, te da más alcance, o sea, los lives que yo hago, yo no espero ganar dinero de los lives, si me donan o no me donan, me vale madre, los lives que yo estoy haciendo, es que le estás diciendo tú a la plataforma, al algoritmo, mira, estoy utilizando tus herramientas, por lo tanto, el algoritmo dice, bueno, como estás utilizando las herramientas que te estoy dando, te doy un poco más de alcance, así se manejan las plataformas, o sea, las plataformas quieren que tú uses la plataforma, que tú mantengas atrapada a la gente, dentro de la plataforma, entre más tiempo tú tengas a la gente atrapada en la plataforma, más alcance te da, por lo tanto, tus números aumentan, a mí se me hace, de repente me dicen, es que, wey, para ti se te hace muy fácil tener 10 mil seguidores, es que si yo hago una cuenta hoy, mañana tienes 10 mil seguidores, pues sí, pero también no entienden que si hago la cuenta hoy, mañana ya tienes 65 videos, o sea, me aventé 65 videos en un día, y ya traes una comunidad, desde antes, por ejemplo, yo de todas tus cuentas que te he seguido, de que, ay, chingada una era esta, bueno, es una nueva, pero es porque yo ya lo conozco, o sea, yo ya reconozco el trabajo anterior, entonces, bueno, ahí voy directito, o sea, también no es porque sí. Y para eso, y para eso han pasado, y para eso han pasado cuatro años, o ya cinco, creo, llevo cinco años perdiendo y perdiendo y perdiendo cuentas, pero subiendo y subiendo, o sea, ahí está la consistencia, sí, claro, porque así es en todos los negocios, un negocio no se forma en un día, se tardan para que se consolide un negocio entre los cinco a los ocho años, para que empiece a dejar dinero, güey, de ahí para atrás son puras pérdidas y puro estrés, y porque estás aprendiendo a hacer el negocio, o sea, no todos sabemos, yo cuando empecé en el negocio de la porcicultura, yo no sabía nada, sí, veterinario, pero yo no llevé producción, o sea, yo no llevé negocios. Sí, claro. Entonces, cuando empiezas, la cagas, la cagas, la cagas, la cagas, pierdes, 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 y conforme vas perdiendo, la vas cagando, vas aprendiendo, y bueno, ya, ya, acabo de hacer una estupidez, perdí lana, ya no me vuelve a pasar. Bueno, a menos que seas inteligente, hay muchos estupidos que siguen con un error, una y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, sí, o sea, yo entiendo que las oportunidades no están para todos, bueno, o sea, las oportunidades están, no todos empezamos con las mismas oportunidades, eso está claro, pero de ahí a que tú tengas iniciativa, es otro boleto. A mí me va bien en las redes, güey, o sea, he tenido días donde he ganado, por ejemplo, los días donde más, hasta 1800 dólares en un solo día, pero eso no es fruto de simplemente haber hecho un video y ya, es sentarte a investigar, ver qué temas pueden ser interesantes, esto, aquello, leer, estudiar, hacer el pinche video, no pegó, ahora otro, no pegó, ahora otro, y así me tengo que ir, güey, entonces ahí se te van bastantes horas al día, o sea, eso es lo que la gente tiene que empezar a entender, el dinero a las manos no te va a llegar, es fruto de tu esfuerzo y de lo que estés utilizando en la cabeza, no se trata de barrerle más fuerte o barrer más horas, se trata de qué hacer para que en lugar de que estés barriendo, puedan ser dos personas más barriendo y abarcando más, te iba a poner el ejemplo de una señora en Polanco que ahorita tiene, así, mira, y de ser una señora sin lana, güey, se fue a Polanco y comenzó a pasear a los perros de los ricos, ¿cuántos de cuánto, cuánto les cobraba por pasear al perro? 200 pesos, ¿cuántos perros podía pasar? Hasta 10 al mismo tiempo, ¿cuánto dinero va? 210, 2,000, pero por una camada nada más, a su puta madre, ya te vas a subir, ¿cuántos? O sea, se puede echar hasta unos 20, ya te ganó 2,000 pesos, güey, o sea, ya se puede echar hasta unos 20 si le echas los paseas una hora, los paseas una hora, hora y media, en el día puedes pasear 6,000 varitos, en el transcurso de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde podrías pasear 50 perros, unos 10,000 varitos, y llevarte 3,000, 4,000 pesos al día, no, pues es que así empezó ella, y después ahora tiene un centro de spa para perros y toda la madre, güey, de tan bien que le va, o sea, fue una persona inteligente, aprovechó el entorno que tenía, ¿sí? Como los ricos no salen a pasear a sus perros, y lo que le sobra es dinero, tú sabes que si tú no quieres pasear al pinche perro lo oyo, te cobro 200 pesos, y como hay un chingo de ricos, pues entonces pasear los perros por cada vuelta, 10 perros, 10 perros, 10 perros, 200 pesos que le está sacando a cada cabrón, en el, en el, ahí en Puebla donde yo estaba, en el edificio éramos 40 departamentos, y la señora de la limpieza cobraba 160 pesos por limpiar un departamento que era el tamaño del cuarto en el que estoy, güey, no, si a la señora no le iba nada mal, pero no estaba rica, ¿sabes por qué? La educación, ¿por qué mantenía toda la familia? Sí. Porque tenía las hijas viviendo ahí, y los, los esposos de las hijas ahí de mantenidos, entonces ella mantenía toda la pib, por eso el dinero no le alcanzaba, pero la señora ganaba muy bien, muy bien, ella solita limpiando todos los departamentos, ¿cuánto te puede tardar en limpiar un departamento de cuatro por cuatro? Hacer la cama, medio lavar los trastes y trapear barreros, 160 pesos por este, se tardaba media hora en departamento, con que se echara 15 al día, había 40, güey, sí, 3 mil, 4 mil pesos al día podía sacarse fácil, digo, había que hacer limpieza desde la mañana hasta la noche, para poder limpiear 15 o 20 departamentos. La respectiva joda. Exactamente, pero es que esa es la parte de que si piensan ustedes que trabajando nada más ocho horas uno va a tener dinero, o sea, ¿ustedes creen que el dueño de Electra este de Salinas trabaja ocho horas? Sí, sí, hay un güey, ahorita que dijiste eso, de esos de criptomonedas odioso de Ecuador con el que le tuvo un pleito que pone jubilado a los 35 años, que él no se tiene que preocupar por trabajar y la chingada y en una de esas mentadas de madre que le regresé es el güey, si tú piensas que con tu buen detalle tiene como 37 años, que ya es un éxito para ti, que ya tuviste que dejar de trabajar los 37, pues eres un jodido, porque ahí ves a Warren Buffett de 90 y tantos años, el inversionista más grande de la historia o de los mejores, 90 y tantos años y sigue chambeando, o sea, sí, claro, güey, mi abuelo tiene 95 años y sigue viniendo a trabajar, todavía viene aquí, de un 95 años, o sea, nos tenemos que hacer, es que mira, una cosa es trabajar a lo estúpido y otra cosa es tener educación financiera, que es lo que no tenemos en este país, no hay educación financiera, cuando tú le dices a la gente se enojan, pero los lujos, para los que nos están viendo, los lujos no se pagan en abonos, los lujos se pagan de contado, de hecho yo estoy en el lujo en crédito, un lujo se paga de contado, si lo que tú te compraste lo pagaste a meses, entonces no es un lujo, papá, entonces eso es lo que la gente, eso es parte de la educación financiera, eso es lo que la gente tiene que entender, que tienes que tener tres veces la cantidad de dinero para comprarte algo, eso es una regla muy importante, si tú te quieres comprar un Playstation de 20 mil pesos, si no tienes 60 mil pesos, entonces no te lo compras, no te alcanza, me choca el crédito por lo mismo, cuando me preguntan, oye güey, pues tú has de manejar bien tus tarjetas de crédito, y yo, yo no tengo tarjetas de crédito, si no tengo el dinero, no me lo compro, o sea, entiendo que el crédito, obviamente como economista, sé que te puede funcionar para largo plazo, sí, lo entiendo, pero yo por mi estabilidad emocional y financiera, si no tengo el dinero, ¿para qué lo voy a comprar? ¿para qué? Exacto, o sea, o sea, no, se pueden tener las tarjetas de crédito, nada más uno tiene que ser muy responsable con ellas, y saber cómo utilizarlas, para que, porque la tarjeta de crédito te puede llevar al baile, o sea, ¿por qué? Si tú te doy, si a ti te doy una tarjeta de débito, y una tarjeta de crédito, la tarjeta de débito posiblemente no te gastas nada, pero la tarjeta de crédito, como no es tu dinero, y se sale dinero gratis, sí, y no es gratis, o sea, lo tienes que pagar en algún momento, sí, pero se nos hace fácil gastarnos el dinero que no es, no es, que nos sentimos directamente, y por eso las tarjetas de crédito, endeudan tanto a la gente, o sea, se usan, inteligentemente, y normalmente las tarjetas de crédito están para emergencias, ¿no? o sea, que, que te tuvieron que hospitalizar y algo así, y no hay dinero a la mano, pues ahí va el tarjetazo, o sea, de hecho, para eso están, y apretas en la siguiente, pero los lujos, claro, exactamente, pero los lujos, escuchen esto, los lujos no se pagan en abonos, los lujos se pagan de contado, si tú estás comprando, o piensas que estás comprando lujos, abonos, no fue un lujo, eso es, eso es parte de la educación financiera, que no tenemos aquí en México, somos muy deficientes en educación financiera, porque no nos la enseñan, ¿quién nos enseña educación financiera? Nadie, o sea, eso te lo enseñan en familia, a mí me lo enseñaron en mi familia, aprender, es lo que te decía al principio, tener, aprender el valor del dinero, güey, sí, dice mi abuelo, yo entiendo que el dinero no es, no es lo primero, pero no deja de ser lo segundo, sí, muy buena frase, me gustó, muy buena frase, yo entiendo que el dinero no es lo primero, pero no deja de ser lo segundo, muy buena frase, esa me gustó, esa te la voy a copiar, esa como un economista, la aplaudo, y como última pregunta, amiguito, para cerrar esta bella plática, imaginemos que el día de mañana sabes que ya te vas a morir, drástico, ¿no? ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Para la gente que no sabe qué es el epitafio, es como la frase célebre que está en tu lápida, aquí ya sé, Fernando Conde, una persona muy amada, ¿qué te gustaría que dijera el tuyo? Ay cabrón, qué difícil me la pusiste ahorita, porque eso no lo había pensado, güey, de repente, media vida de briaga y media vida de cruda, me lo voy a poner ahí, este, ay, me tengo que poner aquí filosófico, cabrón, yo creo que a lo mejor utilizaré alguna de las frases de mi abuelo, pero no sé cuál, güey, o sea, yo quisiera que alguna de sus frases se quedara inmortalizada, ¿no? No sé si tal vez la de, es que para mí eso es muy importante, la de sin dinero no hay amigos, es muy importante, puede sonar bien mierda, ver una lápida que diga sin dinero no hay amigos, pues es que, ¿quién te va a ir a ver, güey? Sí, sí, también, si pones algo culero, hay muchas lápidas con frases culeras que la gente ni sabe, pero sin dinero no hay amigos, güey, o sea, yo tal vez, esa sería la frase más importante que le aprendí a mi abuelo, que es importante para nosotros como sociedad, porque así nos manejamos a base de dinero, ¿sí? O sea, el amor no se mantiene con amor, güey. No se vive del amor, eso decimos mi novia y yo antes de que, o sea, de que, ay, vamos a casarnos ya, y yo, ¿de qué vamos a vivir? ¿Del amor? Ok, evidentemente es el, pues, no, vieja, la de charla. Sin dinero no hay amigos, yo tal vez pondría esa, yo creo que sí, tal vez esa sea la frase que yo pondría, oye, sin dinero no hay amigos, porque yo sí me he basado en eso, ¿eh? Yo sí me he basado en eso y suena, yo creo que a lo mejor suena muy superficial, pero pues es la sociedad en la que vivimos, cuando tú eres una persona con dinero, eres una persona importante, cuando eres una persona importante, la gente te busca, la gente quiere ser amiga tuya, esto, aquello, pero cuando no tienes nada, ¿quién se acerca? Sí. No, incluso deja tú la parte de eres importante, comes, te pagas tu salud, pagas educación, te hagas un techo, o sea, ya sí que lo de poder es un don independiente, pero necesitas esto para vivir, o sea, para subsistir, nada más, o sea, con eso ya es un, no sé si lo necesitas, o sea, no está. te digo, o sea, mucha gente va a decir, ¿a qué superficial es eso de sin dinero, no hay amigos? No, pónganlo en práctica, güey, el día de mañana, renuncien a su trabajo, quédense sin dinero, y van a ver cómo todos los conocidos que tienen, les dejan de hablar. Sí. Porque ya eres una carga, güey, ya eres un cabrón que, como no tiene dinero, no me va a estar marcando para pedirme dinero, esto, aquello, quién sabe qué, que la chingada, y que salen muchas peles, que no tienen dinero. Sí, 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 pero o sea, sin dinero, no hay amigos, eso es un hecho. Entonces, eso también piénsenlo, o sea, la educación financiera, con la educación financiera, es como, es como tú haces un cimiento, haces una base, de, de, de tu vida, porque sabes cómo manejar el dinero, y esto, digo, no me lo tomes a mal, pero incluso estudiando economía, mucha gente no lo sabe, o sea, no, no porque eres economista, o no porque eres financiero, porque conozco muchos financieros, y conozco muchos economistas, en un surus, ajá, o sea, o en casas de infonavit, o cosas así, o sea, no porque hayas estudiado, quiero decir que sabes, güey, es bien difícil, es muy diferente, y yo te voy a decir algo, lo más importante para mí, en la educación, es, qué tan ágil, o sea, qué tan listo eres, qué tan ágil es tu cabeza, yo, me he dado cuenta, a todos mis compañeros de la escuela, que te eran de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Godínez, que no saben hacer otra cosa, más que eso, y los que reprobamos todas las materias, como yo, buscábamos la forma de pasar, de una u otra manera, teníamos que pasar, y eso te va haciendo listo, y la vida, no es justa, allá afuera, las cosas no se van a acomodar, a tus dieces, tienes que buscarle, güey, si una cosa no te funcionó, buscamos otra, y otra, y otra, y otra, hasta que le das, güey, y eso lleva años, eso lleva mucho trabajo, yo, es lo que te dije aquí en las redes, mis días laborales, o sea, mis días normalmente son de 16 horas ¿por qué? porque ahorita terminando el live, ahorita, bueno terminando el podcast yo voy a perder mi computadora y voy a hacer 3 horas de live todavía voy a poner a jugar y aparte me falta grabar 3 videos de 5 minutos entonces tengo que grabar 3 videos de 5 minutos y luego prender mi computadora y ponerme a jugar con este video para mantener un flujo constante de vistas en mis plataformas por lo tanto, mantengo el flujo de dinero continuo, pero eso es lo que engloba tener dinero, eso es lo que engloba pero si quieren trabajar 8 horas y ser millonarios no nunca se va a dar nunca se va a dar, o sea el éxito y el dinero no van de la mano con el descanso no lo van no lo van algo tienes que dar algo tienes que sacrificar porque no todo te va a llegar a las manos no somos jeques que tienen pozos petroleros o sea hay quienes si cumplen esta regla pero son que quieres el 1% de la población mundial menos que no estaría viendo esta entrevista evidentemente y otras cosas que ser obviamente no están nadando en una piscina forrada de oro pero no estamos nosotros en ese caso nosotros nos tocó trabajar entonces quieres tener dinero si te gusta el dinero hazte la idea que trabajando 8 horas no va a funcionar no vas a tener dinero y no solamente porque trabajes 16 vas a tener dinero si no echas a andar la cabeza te vas a quedar en lo mismo eso es es un tema que a la gente le cuesta mucho trabajo de entender y se ofenden mucho con esto porque los está sacando de su comodidad porque le estás diciendo tú para tener dinero tienes que pensar y tienes que trabajar más y eso es algo que ellos no quieren escuchar y saber que ellos quieren escuchar ellos quieren escuchar una fórmula mágica que tú digas tienes que hacer esto y esto y esto y te va a llegar el dinero a las manos y no existe ninguna fórmula mágica más que trabajar como estúpido esa es la única fórmula que hay para tener dinero trabajar, trabajar, trabajar trabajar, trabajar y no más es bastante interesante y es algo que yo he tratado de transmitir a través de las redes cada vez que lo intento transmitir siempre es una pelea se ofende mucha gente pero pues diría mi papá esa es tu realidad con ese gran cierre que me gustó creo que esa frase estuvo presente en muchas situaciones nos despedimos amiguito no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos yo creo que ya les dije todo lo que tenían que escuchar y yo creo que con la mayoría el 90% de las cosas que dije ahorita ya les salieron almorranas a muchas personas pero bueno pues las cosas como son yo no vengo a maquillarles yo no vengo a maquillarles yo les vengo a decir las cosas así que derecha la flecha y hay algunas cosas a lo mejor que pues como que sacan de pedo como con mi percepción que tengo cerca de la religión y todo eso que son así como que dices a chingar esto nunca lo había pensado de esta manera algo así pues es que para eso tenemos una cabeza wey para eso tenemos un libro albedrío y para eso tenemos el cero o sea para dudar para pensar si ustedes no usan la cabeza son como caballitos de carreras si nada más viéndose enfrente y corre y lo único que hacen los caballos es dar vueltas en la misma pista si el caballo supiera y pensara un poco que brincando se puede salir del hipódromo wey y ser libre es lo mismo si entonces hay que quitarnos la madre de los ojos y ver también que tenemos un panorama a los lados no solamente derechito el dinero es el fruto del esfuerzo de cada uno pero que no se vayan con la idea de que trabajar más horas nada más quiere decir más dinero o sea el esfuerzo y la inteligencia van de la mano y todos tienen la capacidad de ser inteligentes pero repito para poder ser inteligente hay que estudiar hay que leer si no acuérdense de esto el cerebro como un músculo y el músculo que no se usa se atrofia más pendejo te vuelves gente yo los veo en el siguiente capítulo para escuchar otra emocionante historia muchas gracias evidentemente a Fernando por contarnos la dura realidad o su perspectiva de la vida que no se agüita si alguien se agüita que culos o sea aguanten hay diferentes perspectivas de vida no se agüiten gente los vemos en el siguiente capítulo tengan una bonita noche o un bonito día hasta luego cuídense nos vemos nos vemos y en el siguiente capítulo Gracias por ver el video